Estoy en Konoha comiencen a reclutar a Hinata como compañera 26. ¿Qué pasó? Yuganeji se sorprendió, pensó en ello, pero de repente descubrió que lo que estaba pensando apareció nuevamente en su mente, y fue clasificado bajo Itgainata, lo cual es demasiado increíble. Hinata. Hermano Mayor Neji, si lo piensas, aparecerá en el grupo de chat. Y nosotros, la reencarnación seleccionada por el dueño del grupo, es decir, los jugadores, podemos obtener algunas recompensas al completar tareas. Anko. Hinata, estos primos de tu clan Yuga son estúpidos o raros, DSK. Shiyan. Cuando te uniste por primera vez al grupo de chat, ¿no fue ese el caso? Anko. Punto punto punto. Al mirar los mensajes que aparecieron uno por uno en el grupo de chat, Yuga Neji todavía estaba aturdido. Es realmente increíble que haya un mundo extra en mi mente, Neji. Neji. Después de que alguien lo empujara, Neji finalmente recobró el sentido. Antes de poder tragar el bollo que tenía en la boca, ya había estado en un punto muerto durante más de un minuto. Masticó rápidamente los bollos y los tragó. Le dijo a Tian Tian que estaba a su lado. ¿Qué pasa? Puso los ojos en blanco, arrastró la barbilla todos los días y se quejó. Quiero preguntarte qué te pasa, ¿sabes que estás sosteniendo el bollo, tu boca está inmóvil y tus ojos han estado en blanco durante casi un minuto? Es realmente aterrador. Después de hablar, Xiao Li del otro lado asintió seriamente y dijo. Justo ahora, quería ir al hospital de Konoha directamente a tus espaldas. Gumi miró a Neji y le dijo preocupado. ¿Estás, cansado? Si vas a trabajar en un rato, los tres estaremos bien. Puedes ir a casa y descansar. Feng Lan no dijo nada, pero miró a Neji con una sonrisa. Sabía lo que estaba pasando. Neji y Yuga. Y, respirando profundamente, Yuga Neji decidió contarles a los cuatro lo que estaba pasando por su mente, por lo que Zankai planeó hablar. Sin embargo, después de abrir la boca, descubrió que no podía emitir ningún sonido, por lo que sólo pudo abrir la boca. Al mismo tiempo, un sonido de máquina muy rígido salió de su mente. Mensaje del sistema. Los grupos de Chad no se pueden filtrar, preste atención a aquellos que se reencarnan. Esta voz apareció tres veces seguidas. Yuga Neji se quedó en silencio, hizo una pausa por un momento y dijo. Tal vez estoy demasiado cansado, por favor ve a trabajar un rato, yo iré a casa, descansaré. Gumi asintió y dijo. Nos hemos tomado un descanso durante los últimos dos días y no hemos hecho tareas. Puedes descansar un poco más. Yuga Neji asintió y dijo. HMM. En ese momento, el grupo de Chad en su mente ya había comenzado a chatear nuevamente. Anko. Neji no tiene por qué esforzarse. Ningún contenido del grupo de Chad puede filtrarse. Ya lo hemos intentado antes. Inata. Cuando me uní al grupo, pensé que estaba enferma, así que quería decírselo a mi padre, pero estuve frente a él durante diez minutos y no pude decir nada. Shiyan. Yo también. Yuga Neji. ¿Qué puede hacer este grupo de Chad? Anko. ¿No te lo explicó Inata hace un momento? Tan pronto como la voz de Anko cayó, el mensaje del anuncio de la misión del propietario del grupo apareció de repente en la sala de Chad. Dimdon. Felicitaciones al jugador Yuga Neji. Y por recibir la misión. Aprende las ocho puercas internas. Descripción de la misión. Como estudiante de Migui, ¿cómo podría no tener las ocho puercas internas, su arte físico más poderoso? Por favor, aprenda de Migui y pídale que enseñe las ocho puercas internas. Recompensa de la misión. Fuerza Chiknin. Yuga Neji respiró profundamente y se sorprendió un poco. ¿La recompensa de la misión es directamente la fuerza de Chiknin? ¿Qué significa esto? ¿Puede este supuesto grupo de Chad ser capaz de elevar directamente la fuerza de uno a Chiknin? Increíble, Yuga Neji, inmediatamente dudando de sí mismo, preguntó al grupo. Después de un rato, la gente del grupo dio la respuesta. Era Shi Yan. Shi Yan. Siempre que completes la tarea, obtendrás la recompensa correspondiente. La recompensa por mi primera tarea es aumentar el chakra, que casi se triplica. Me di cuenta de todos los problemas relacionados en el grupo. Yuga Neji acaba de terminar de comer. Después de saludar a Gui, Tian Tian y Xiaoli, fue a la casa de la familia Yuga con Fenlan, quien compró los bollos. Camina. Ocho puertas internas es un arte físico controlado por el señor Gui. Obtiene temporalmente un gran poder al desbloquear el canal que une los chakras en el cuerpo humano. Xiaoli también puede realizar este tipo de habilidades físicas. En las misiones anteriores, la fuerza de las ocho puertas internas que Xiaoli mostró fue muy fuerte. Si no fuera por el clan Yuga que se especializa en Biujitsu, también le gustaría aprender. Quizás esta sea una oportunidad. Habiendo tomado una decisión, Yuga Neji decidió pedirle al señor Gui que le enseñara las ocho puertas internas mañana. Neji, ya estoy en casa, vete a casa y descansa bien, le dijo Fenlan a Neji después de llegar. Neji asintió y dijo. Está bien. Cuando Fenlan llegó a casa, descubrió que su padre y su madre acababan de despertarse y salieron bostezando. Su madre dijo oscamente. Hijo, espera, cocinaré en un rato. Mirando a las dos personas que no querían abrir los ojos, Fenlan les entregó el bollo y dijo. Compré el desayuno para el segundo anciano, y luego regresó a su habitación, planeando hacer un sorteo de lotería. Antes de comenzar la misión de reencarnación, debe seguir aumentando su fuerza. El sistema le explicó antes que si la misión de reencarnación falla, habrá un castigo. Sistema, saca una lotería. Mensaje del sistema. ¿Está seguro el anfitrión de gastar 50 diamantes en la lotería? Seguro. Mensaje del sistema. La lotería está en progreso, dimdón. Felicitaciones al anfitrión por el exitoso sorteo. Obtén el premio. Células de comida. Introducción a las recompensas, células de alimentos. Las células gourmet fueron descubiertas por Acacia, el dios de la comida en el cautivo del gourmet, en una medusa de las profundidades marinas, la medusa fantasma. Una vez que las células gourmet ingresan al cuerpo del anfitrión, se pueden activar para mejorar las funciones corporales del anfitrión y pueden evolucionar después de disfrutar de la comida, y su poder se volverá más que el de los humanos comunes y más allá de los límites de los seres humanos. En resumen, come comida deliciosa para volverte más fuerte. Después de que el sistema terminó de comentar, un grupo de cuerpos de luz apareció de repente. Después de descubrir el cuerpo de Fenglan, el cuerpo de luz se precipitó hacia su corazón y luego desapareció. Esta vez, Fenglan no sintió que su cuerpo brillaran y ardiese, pero podía sentir claramente que su cuerpo estaba lleno de poder. Después de pensarlo, decidió ir al campo de entrenamiento para hacer una prueba simple. La mayoría de los ninjas del clan Yuga fueron ayer a la aldea a ayudar, mientras que los menores de 12 años fueron a la escuela ninja. Cuando Fenglan pasó por el campo de entrenamiento de la familia, se encontró con que no había nadie más que él. Esto también evita problemas. En un principio, quería encontrar un campo de entrenamiento con menos personas. La prueba de actitud física no es más que unos cuantos elementos. Sin usar chakra, las rodillas de Fenglan se doblaron levemente, se levantó, pateó el suelo y saltó en el lugar. De esta manera, son unos 15 metros. Soplo, después de aterrizar de manera constante, miró sus piernas con cierta sorpresa, y la fuerza explosiva realmente lo aturdió. Los edificios más altos de la aldea de Konoha tienen alrededor de 5 o 6 pisos, mientras que las casas de la familia Yuga son en su mayoría de un solo piso. Cuando saltó al punto extremo justo ahora, sintió que podía ver claramente el patio de la secta y la casa sucursal. Lo más importante es que 15 metros, antes, sólo después de usar chakra pudo alcanzar la altura. Inmediatamente después, Fenglan corrió con todas sus fuerzas sin usar chakra y descubrió que la velocidad también era extremadamente rápida, no más lenta que cuando usaba chakra. Se probaron la velocidad y la altura, y finalmente puso a prueba su fuerza. Antes de encontrar un árbol más grueso, Fenglan respiró profundamente y dio un paso atrás con la pierna derecha. Al mismo tiempo, cerró el puño con la mano derecha y empujó el brazo hacia atrás, concentrando su fuerza en el puño y rápidamente golpeó hacia el árbol. Golpea hacia arriba. Crack, vaya, el árbol que tenía frente a mí se rompió y cayó al suelo. Fenglan miró su puño y descubrió que sólo estaba ligeramente rojo. El poder de ataque a de golpe es un poco fuerte. En mi impresión, en circunstancias normales, después de tener una célula gourmet, no se volverá mucho más fuerte al principio, y la condición física mejorará enormemente después de comer una variedad de alimentos deliciosos. Pero parece que como sus células gourmet son dadas por el sistema, ha cambiado mucho desde el principio. Se puede decir que las células alimentarias han mejorado las funciones de todo el cuerpo de Fenglan una y otra vez. Fenglan asintió con satisfacción, limpió un poco el árbol roto y caminó hacia su casa. Después de regresar a su dormitorio, pensó que sus células actuales podrían fortalecerse comiendo comida deliciosa, ¿por qué no probar el ramen y chiracu por la noche? Sin embargo, justo cuando este pensamiento apareció, de repente saltó de la cama con una carpa, y luego rápidamente abrió su cajón y sacó una caja de él. Dentro hay una deliciosa hamburguesa. Cuando el sistema introdujo esta hamburguesa deliciosa, dijo que era muy deliciosa. Si a esto le sumamos las células gourmet, debería haber una reacción química, ¿no? Pensando en esto, Fenglan no podía esperar para abrir la caja, luego sacó la deliciosa hamburguesa y le dio un mordisco. En el momento de masticar, sus ojos se llenaron de lágrimas, como decía el sistema, esta hamburguesa es realmente deliciosa. Y esta delicia no se puede describir con palabras. Era mejor que cualquier cosa que hubiera comido antes. Aunque había desayunado, Fenglan caminó un largo camino hasta su casa y luego fue al campo de entrenamiento para una prueba. Después de terminarlo todo, francamente tenía un poco de hambre. Pero después de comer la hamburguesa, Fenglan descubrió que la sensación de hambre había desaparecido por completo. Lo que más le satisface es que puede sentir claramente que la actividad celular de su cuerpo ha aumentado. En consecuencia, siente que el chakra parece haber cambiado. Después de todo, el chakra pertenece a la energía vital y cuanto más fuerte sea la vitalidad, más chakra habrá naturalmente. Fenglan intentó condensar el chakra en su cuerpo. Después de esta condensación, realmente se sorprendió. Debido a que no entrenó deliberadamente, no había muchos chakras en su cuerpo. En el mismo nivel, todos estaban en un nivel inferior. Cuando se estaba condensando justo ahora, descubrió que el chakra en su cuerpo lo llenaba por cierto. Calculó que era aproximadamente una docena de veces más que antes. En este caso, su fuerza ha ido un paso más allá. Fenglan estima que su fuerza actual debería estar cerca del junín especial. La próxima vez, Fenglan no tuvo nada que hacer y esperó a que Inata y Neji completaran la tarea. El sistema le indicó que, una vez que ambos completaran la tarea, él podría obtener 150 diamantes. En este caso, antes de comenzar la búsqueda de la mazmorra, Fenglan aún puede realizar seis sorteos de lotería, agregando muchos medios para salvar vidas. Por lo general, el entrenamiento de combate real en la escuela ninja se organiza por la tarde. El maestro organiza oponentes de entrenamiento adecuados para cada estudiante según la situación específica de cada uno, y cada vez hay una rotación. Inata se agarró las mangas y observó a los dos compañeros pelear. Al mismo tiempo, conversó con el resto del grupo en el chat grupal para aliviar su tensión. Anko. Oh, pequeña Inata, no tengas miedo, tu gran técnica de bola de fuego es tan buena, no importa quién seas, nadie a la misma edad puede resistirse a un golpe así tuyo. Inata. Pero, Shiyan. No hay de qué preocuparse. Debemos ver a la bestia Vixu esta noche. La bestia de invocación que nos dio el grupo de chat no debería ser débil, ¿verdad? Inata. Yo, tengo miedo de encontrarme con Sasuke-san. Anko. Ese niño, Uchiha, es aún mejor. Después de todo, tu misión esta vez es ser el primero en la evaluación integral. Si lo vences, pase lo que pase, serás el primero. Shiyan. Ten un poco de confianza en ti misma, ¿de acuerdo? Pequeña Inata. Yuganeji, que también estaba en el grupo, se quedó un poco sin palabras ante el contenido del chat de estas tres personas. Especialmente Inata, debido a que la otra parte es un clan, no le agrada a este primo, pero la otra parte tiene miedo de que no pueda vencer a la gente de la familia Uchiha, lo que hace que la gente se enoje mucho. Sin embargo, Yuganeji permaneció en silencio porque no tenía nada que ver con él. Uchiha Sasuke contra Itiga Inata. Después de que los dos estudiantes firmaron el sello de reconciliación, Shuimu dio vuelta a la página, tocó los dos nombres en la hoja de registro con un bolígrafo, levantó los párpados y dijo. Aunque trajo a la clase, la lista fue entregada por Iruka. Cuando los nombres de Sasuke y Inata aparecieron al mismo tiempo, hubo un revuelo inmediato. Todos estaban muy sorprendidos. Antes de esto, estas dos personas nunca se habían conocido. ¿Inata contra Sasuke? Así es, Inata definitivamente perderá. Así es, Sasuke es muy bueno, pero nunca ha perdido. ¿La batalla entre el clan Uchiha y el clan Yuga? Interesante. ¿Alguien ha apostado por la victoria de Inata? Sasuke suele ser un poco demasiado arrogante. ¿No dije que apostar por la victoria de Inata era por caridad? Punto punto punto. En medio de la discusión de todos, Inata y Sasuke caminaron hacia el campo de entrenamiento y separaron uno a cada lado. Inata tragó saliva, sintiéndose muy nerviosa. En cuanto a Sasuke, con las manos en los bolsillos, miró a Inata con indiferencia, sintiéndose desinteresado. Esta batalla, a sus ojos, ya se había decidido desde el principio. La fuerza de Inata, del pasado, solo las chicas de la clase podían llegar a los tres primeros, lo cual no le bastaba con ver. El sello de batalla. Al ver que ambos se pusieron de pie, Mizuki dijo inmediatamente. Sasuke y Inata inmediatamente juntaron sus dedos índice y medio y realizaron el ritual antes de la batalla. Después de que se ató el sello de batalla, Inata tomó una postura y, en comparación con el no me importa de Sasuke, ella estaba seria. Aunque los compañeros de clase parecen pensar que definitivamente perderá, debe hacer todo lo posible para derrotar a los demás. Primero reúne chakra alrededor de los ojos, después de abrir los ojos blancos, Inata posa como un puño suave y luego corre hacia Sasuke. Al ver a Inata acercándose, Sasuke ni siquiera se molestó en darle una expresión. Con tal nivel de habilidades físicas, podría decir que no le importaba en absoluto. Después de que la gente atacara los alrededores, comenzaron a hacerlo. En comparación con las pequeñas peleas de los compañeros de clase comunes, los descendientes de las familias principales pueden movilizar mejor la atmósfera cuando luchan. Después de todo, la mayoría de estas personas tienen la herencia familiar del Taijutsu, el Ninjutsu y similares. Era mucho más intenso. Por ejemplo, Inata y Sasuke, uno se basa en ojos blancos, puño suave, y el otro es Ninjutsu de estilo fuego y poderoso Taijutsu, y la batalla es muy emocionante. Si no existe el estilo fuego técnica de gran bola de fuego, la fuerza de Inata está muy por debajo de Sasuke, no hay duda. Sin embargo, resulta que puede hacerlo y aún está avanzada. Después de que Sasuke pateó a Inata, ella se tapó la boca y tosió dos veces. De pie contra la luz, Sasuke detuvo su siguiente movimiento, metió las manos en los bolsillos y esperó a que Mizuki anunciara que había ganado. Cualquiera con un ojo perspicaz podría verlo. A sí mismo, bajó la guardia. Mizuki miró a Inata, que estaba tirada en el suelo, y a Sasuke, que no mostraba expresión alguna en su rostro. Tocó el bolígrafo y estaba a punto de declarar la victoria de Sasuke y dejar que ambos firmaran un sello de reconciliación cuando ocurrió un accidente. Inata golpeó el suelo con la mano izquierda, se levantó bruscamente y rápidamente formó un sello con ambas manos, usando la técnica de la gran bola de fuego del estilo fuego en Sasuke. Esta vez, reunió todos los parámetros restantes de su cuerpo, chakra, en la cirugía. En un instante, una bola de fuego con un diámetro de unos 3 metros se estrelló contra Sasuke, y la velocidad fue tan rápida que el oponente quiso esconderse, pero fue imposible. Auge, se rompió, después de que la bola de fuego golpeó a Uchiha Sasuke, lo disparó a más de 10 metros de distancia y golpeó un gran árbol hasta que el sonido de Duan se detuvo. El árbol se incendió por la bola de fuego y el cuerpo de Sasuke se estrelló contra el suelo, incapaz de moverse. No pudo esquivar la técnica de la gran bola de fuego. Sólo pudo usar chakra para proteger su cuerpo. Cuando se resistió hace un momento, supo lo poderoso que era el golpe de Inata. ¿Cómo puede ser? Acostado en el suelo, la palma de Uchiha Sasuke se tensó gradualmente, hasta convertirse en un puño, con el rostro lleno de incredulidad. La técnica de la gran bola de fuego del estilo fuego es el primer ninjutsu del estilo fuego practicado por casi todos los niños de la familia Uchiha. Ha practicado durante mucho tiempo y el diámetro es de sólo un metro. El tamaño de la bola de fuego del oponente, además, el clan yugano está centrado en Händle Fist. Mizuki-sensei. Fuego, fuego, fuego. Después de que sus compañeros de clase le recordaran, la boca de Mizuki se cerró, y luego usó un ninjutsu de estilo agua para apagar el fuego ardiente en pánico, por lo que Sasuke, que cayó debajo del árbol, inevitablemente fue salpicado con agua. Se ve muy avergonzado. Sasuke. ¿Estás bien? Ah, ¿cómo estás, Sasuke? O te acompaño a la enfermería. Dios, ¿cómo pudo Sasuke resultar herido? Punto punto punto. La técnica de la gran bola de fuego de Hinata sorprendió a todos en el campo de entrenamiento, especialmente a las chicas. Inmediatamente después de que Mizuki apagara el fuego, un grupo de chicas corrió hacia delante y rodeó a Sasuke, pidiendo calor. Hinata también sintió que lo que había hecho podría ser demasiado. Puso los dedos en su sitio y trotó dos pasos hacia delante. Cuando llegó a Sasuke, le preguntó en voz baja. Sasuke-san, ¿estás, bien? Sasuke miró al grupo de chicas con ojos fríos, luego se levantó solo, sin decir palabra, y después de firmar el sello de reconciliación con Hinata, se alejó sin escuchar el grito de Mizuki. Realmente no podía aceptar que fue derrotado por el clan Yuga, en este nivel, ¿cómo puedo matar a Ruron? Mizuki se tocó la cabeza, miró el fondo de Sasuke alejándose, no pudo evitar suspirar, luego miró a Hinata, que estaba parada a su lado, y dijo. Esta vez, Ichiga y Hinata ganan. Hinata exhaló un suspiro de alivio y pensó. Genial. Sasuke se ha ido, pero el entrenamiento de combate real todavía tiene que continuar. Sasuke también tuvo una o dos experiencias de acción única antes, por lo que Mizuki no estaba preocupada y continuó permitiendo que la gente realizara el entrenamiento de combate en orden. De vuelta al grupo de sus compañeros de clase, Hinata se encogió de hombros al notar que los compañeros de clase hablaban de ella. Ese sentimiento la hizo sentir un poco incómoda. Yamanaka Ino estaba de pie junto a Shikamaru y Chinfi, enfrentándose a los dos, no pudo evitar murmurar en voz baja. Esto es demasiado exagerado, Hinata realmente venció a Sasuke. La gran técnica de la bola de fuego de ahora, incluso si es el maestro Ilum, tampoco puede lanzarla, con sus manos detrás de su cabeza, Shikamaru miró el rostro de Hinata, también un poco sorprendido, y dijo. Lo que es aún más extraño es que Hinata nunca antes había usado ninjutsu de estilo fuego, cuando comenzó a aprender. Junji se metió las patatas fritas en la boca y se las comió. Ino y Shikamaru. Punto punto punto. No hay duda de que después de derrotar a Uchiha Sasuke, Hinata ganó con éxito el primer lugar en el entrenamiento de combate real de toda la clase. Después de que Mizuki anunció los resultados de Hinata, la voz del sistema vino inmediatamente a su mente. Dimdon. Felicitaciones por completar la tarea. El primer lugar en la evaluación integral del entrenamiento de combate real. Dimdon. El pergaminó de recompensa de la misión ha sido distribuido. Inmediatamente después, Hinata descubrió que había un pergaminó extra en su bolsa ninja, por lo que felizmente lo compartió con las personas del grupo de chat. Hinata. Hermana Anko. Hermana Shiyan. Ya tengo el pergaminó de Big Sumon. Después de la escuela, quieren verlo juntas. ¿Es en el campo de entrenamiento anterior? Shiyan. Está bien, iré después del trabajo. Anko. La pequeña Hinata obtuvo la recompensa. Genial. Te recogeré en la puerta de la escuela ninja en un rato, vamos a cenar juntos, me aburre comer sola. Por cierto, viendo la recompensa de la misión de Hinata por la noche, vienen los otros dos. Neji. No me interesa. Fen. No estoy libre, vamos la próxima vez. Los niños no pueden ocultar cosas. El hecho de que Itgai Hinata haya derrotado a Uchiha Sasuke se difundió rápidamente por toda la aldea de Konoha. Aunque solo fue un entrenamiento práctico para dos estudiantes de la escuela ninja, detrás estaba la batalla entre la hija mayor del clan Yuga y el hijo del jefe del clan Uchiha. No hay duda de que el clan Uchiha tenía el estatus más alto antes de ser exterminado. Incluso después de ser exterminado, a menudo se los compara con el clan Yuga. Uchiha Sasuke, después de experimentar la masacre del genocidio de su hermano mayor, se volvió taciturno y se fue solo, pero era muy conocido en la aldea. La primera razón es que, aparte de Uchiha y Tachi, quien traicionó a la aldea, el clan Uchiha es el único que queda. La segunda razón es que sus estudios en la escuela ninja fueron muy buenos. Especialmente en términos de entrenamiento de combate real, nadie ha sido capaz de ganarle. Todos en la aldea suspiraban porque los genes de la familia Uchiha eran demasiado buenos. Sin embargo, hoy Sasuke fue derrotado por Inata, y todos pensaron que fue un poco increíble. Aunque las discusiones detrás de escena no son muy buenas, la mayoría de la gente en la aldea aún sabe que la hija del jefe del clan de la familia Yuga no es muy talentosa y que el maestro del puño gentil no es muy bueno, sin mencionar al chico genio Neji de la casa secundaria, incluso si es su propia hermana Yuga Spark también es imbatible, por lo que fue abandonada y cultivada. Fue una persona que fue abandonada y que derrotó a Uchiha Sasuke en un entrenamiento de combate real, lo que fue suficiente para que la aldea hablara de ello. Algunas personas incluso han predicho que en unos años, la luz de la familia Uchiha quedará completamente sepultada. ¿El clan Uchiha perdió? De ninguna manera, ¿puedo mentirte? Mi hija está en la clase de Iruka. Baiyani Hendlefist, es difícil vencer a Uchiha, ¿verdad? Escuché que las habilidades físicas de su clan son muy poderosas, mi hija dijo que Itgainata usó un ninjutsu particularmente poderoso. La técnica de la gran bola de fuego del estilo fuego. Punto punto punto. Todo el pueblo estaba hablando de ello, por lo que no es sorprendente que Kakashi, que estaba patrullando el pueblo con el tercero Kage, lo escuchara. Escuchar una frase en un lugar determinado también puede restablecer la situación general del asunto. Kakashi se tocó la barbilla y dijo. Ikigainata, el tercero Kage, que al principio estaba un poco lento, se interesó después de escucharlo. Inclinó la cabeza y le dijo a Kakashi. No esperaba que alguien pudiera vencer a ese chico Sasuke en la escuela. Ese tipo, Naruto, clama por vencer a Sasuke todos los días. Bajé y la chica de la familia Yuga lo hizo primero, jajaja. Y era el ninjutsu de estilo fuego en el que el clan Uchiha era el mejor. La familia Yuga se basa básicamente en la técnica del cuerpo auxiliar de ojos blancos. De repente, Kakashi recordó la escena en la que Anko sostenía a Inata anoche, por lo que dijo. Esta gran técnica de bola de fuego debería ser entregada a Inata por Anko o la iglesia Shiyan. ¿No dijeron ayer que estaban entrenando en el bosque y secretamente se volvieron más fuertes? Debería ser, el tercero Kage sonrió y dijo. Es difícil imaginar cómo se conocen estas tres personas. Pero, Ishim piensa que hacerse más fuerte también es algo bueno. Cuando los jóvenes se hacen más fuertes, pueden proteger mejor a su aldea. Kakashi asintió y dijo. Sí. Después de hablar, los dos comenzaron a patrullar el pueblo nuevamente. Después de la escuela, Inata y Anko fueron a cenar y luego juntas al campo de entrenamiento. En cuanto a Shiyan, después de completar la tarea del día, ella también vino aquí. La recompensa de la misión de Inata es un monje. Esta vez, después de que el pergamino se rompiera, después de un destello de luz, una criatura muy extraña apareció en los ojos de las tres chicas. Como un pájaro, está cubierto de plumas rosas, con alas, cuernos, picos y garras, pero habla, abraza las piernas de Inata y comienza a frotar, y amablemente llama a las personas por sus nombres, asustando a los tres. Un salto. Tú, tú puedes hablar. Dijo Inata sorprendida, tapándose la boca. Parpadeando, Viku asintió y dijo. Por supuesto que puedes. Inata tocó la cabeza del Vixui, cayendo en un lío, murmuró. ¿Cómo puedo convencer a mi padre, para que te traiga a casa? El Viku es tan pequeño que es obvio que no se lo puede tener como mascota. Anko se tocó la barbilla, se puso en cuclillas para mirar a izquierda y derecha y sugirió. Si es obediente, puede quedarse en mi casa por un tiempo. Yugayashi, el anticuado, definitivamente no dejará que Vixumon entre. ¿En serio? Dijo Inata emocionada. Anko asintió, sonrió y dijo. Por supuesto. Tocando nuevamente la cabeza del Vichumon, Inata le pidió su opinión, y después de que ella aceptó, decidió acoger temporalmente al Vichubeast en la casa de Anko. Más tarde, en la charla con Viku Mon, Inata y los demás se enteraron de que la fuerza actual de Viku Mon no es muy fuerte, pero puede evolucionar a través de métodos especiales en la etapa posterior. Después de la demostración del Viku Mon, regresaron a sus respectivas casas. Después de que Inata llegó a casa, primero tuvo que atravesar un largo pasillo y un patio antes de regresar a su dormitorio. Como sucede hoy, Yugayashi está en el patio. Al ver que Inata había regresado, Yugayashi dijo por primera vez. Has vuelto. Sobresaltada, Inata apretó la correa de su mochila, asintió con cautela y dijo. Padre, yo, cené afuera. Bueno, asintiendo casualmente, Yugayashi recordó las palabras que le llegaron hoy, y todavía no pudo evitar preguntar. ¿Tú, derrotaste a Uchiha Sasuke en el entrenamiento de combate real y ganaste el primer lugar en la evaluación integral? Asintiendo, Inata le susurró a Kaidun. Sí. Levantando la mano y acariciando la cabeza de Inata, Yugayashi elogió a Inata por primera vez y dijo. Buen trabajo. Los ojos de Inata se iluminaron al oírlo. Era la primera vez que escuchaba un cumplido de su padre y no fue fácil. Sin embargo, entonces sintió la severidad de su anciano padre. Sin embargo, parece que has derrotado a Uchiha Sasuke con ninjutsu de estilo fuego. ¿Mitarashi Anko te enseñó? ¿Eh? Sí. Inata se puso nerviosa cuando la conversación fue dura. Yugayashi se quedó en silencio por un momento, antes de exhortar. Entonces concéntrate en entrenar puño suave. La familia Yuga se basa en las artes físicas, ¿sabes? Inata. Lo tengo, después de decirle a Inata algunas palabras más, Yugayashi lo dejó ir. Casa sucursal Yuga, dormitorio de Fenlan. Fenlan sostenía una botella de agua mineral y se divertía mucho tirándola hacia arriba y hacia abajo. El agua que contenía estaba llena y pesaba mucho. En su escritorio también había un conjunto de símbolos detonantes cuidadosamente apilados. Después de que Inata completó la tarea esta tarde, Fenlan obtuvo 150 diamantes y comenzó la lotería sin dudarlo. Capítulo 30 El primer sorteo no estuvo nada mal. Le tocó un ninjutsu de estilo acuático a Butter Dragon Bomb. No lo probó, pero debería ser igual que el de Inata. En el segundo sorteo de lotería, Fenlan quedó un poco sorprendido por lo que sacó, una botella de, un suministro infinito de agua mineral. Según la introducción del premio, la botella de agua mineral que tenía en la mano, sin importar cuánta bebiera, se llenaría instantáneamente después de cinco minutos, y el ciclo comenzaba una y otra vez. ¿Cómo decirlo? Este premio es un poco insípido en comparación con otros premios, pero Fenlan también puede entender que cada sorteo de lotería es una habilidad poderosa. ¿Hay algo tan bueno allí? Los premios de la tercera lotería estaban apilados sobre el escritorio. Un conjunto de doce amuletos detonantes. En cuanto a la valoración de este premio, Fenlan cree que es bastante satisfactorio, al menos es más útil que una botella de agua. El poder del talismán detonante no es malo. Cuando abras la mazmorra, llévalo contigo. Cuando te encuentres con un peligro, un talismán detonante puede ser de gran utilidad. Después de eso, solo espera a que Neji complete la tarea, luego toma la lotería de 150 diamantes, agrega más métodos de registro y luego ingresa al mundo de la reencarnación de la mazmorra. Tenía curiosidad por saber qué mundo organizó primero el sistema. A la mañana siguiente, a diferencia de ayer, el pueblo ha recuperado su antigua vitalidad. Quienes montan puestos para hacer negocios hacen negocios, quienes van a trabajar tienen prisa y hay niños corriendo y correteando por la calle. Yuganeji se puso su ropa de entrenamiento diario, abrió los ojos y buscó la ubicación de Migguish y Aoli. Los dos fanáticos del entrenamiento físico suelen correr por la aldea de Konoboka abajo a primera hora de la mañana. Si no usar a la vista, simplemente perdería toda la mañana buscando a alguien. Saltando sobre el techo de una tienda, Yuganeji miró a izquierda y derecha. Entiendo. Después de ver las figuras de los dos, no bajó del techo, sino que usó chakra para correr a la distancia más corta. Señor Gui. Xiaoli. Después de encontrar a alguien, Yuganeji aterrizó frente a los dos hombres verdes y gritó. Migguish se detuvo inmediatamente después de escuchar la voz familiar, y también lo hizo Xiaoli, los dos bajaron las piernas y se pusieron de pie. Con una sonrisa, revelando ese gran colmillo blanco, Miggui miró a Yuganeji y dijo. Ah, Neji, ayer estabas distraído, no deberías. Bueno, ¿cómo estuvo tu descanso? Ya descansé. Yuganeji caidn. Xiaoli sonrió, tocó el hombro de Yuganeji con el puño y dijo. Si entrenas más, tu condición física será más fuerte y esto no sucederá en el futuro. Neji Yuga. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hay muchos interrogantes en la mente del joven. La familia Yuga es famosa por sus habilidades físicas. ¿Qué diablos es una mala condición física? El chico que está frente a él puede haber olvidado cuando fue golpeado una y otra vez por él mismo, Yuganeji miró a Migguish y a Oli sudorosos, dejó de andarse con rodeos y dijo directamente. Señor Gui, quiero aprender las ocho puercas internas. Tan pronto como salieron estas palabras, quedaron en shock. Tocándose la nuca, Miggui dijo en estado de shock. ¿De ninguna manera? ¿De verdad quieres aprender a tocar el thinner gates? Esto requiere mucha aptitud física. Tus habilidades físicas son muy fuertes, pero aprender esto requiere aumentar la fuerza de tu cuerpo hasta un límite. En otras palabras, solo es posible avanzar en las ocho puercas internas con un entrenamiento de carga a largo plazo. En tu caso, debes concentrarte en el puño suave del clan Yuga. Si practicas para aprender las ocho puertas internas, perderás mucho tiempo y energía. Dicho esto, Miggui en realidad solo quiere decirle una cosa. Persuadirlo de que renuncie. Él no es el tipo de persona que se esconde y se esconde, realmente lo hace por el bien de Yuganeji. La razón por la que se le enseñan las ocho puercas internas a Xiaoli es porque este niño no tiene talento en ninjutsu, pero puede adaptarse al entrenamiento físico de alta intensidad, por lo que es muy adecuado. Las palabras de Neji claramente tienen un camino que le conviene más. Sin embargo, Yuga Neji fue muy insistente. Dio un paso adelante y dijo, «Señor. Chico, las ocho puercas interiores es un arte físico muy poderoso. Su uso en batalla puede mejorar la calidad de todos los aspectos del cuerpo. No quiero aprender sobre las ocho puercas interiores». Abierto. En una batalla, basta con abrir una o dos puertas. El requisito de la tarea en el grupo de chat es dejarle aprender las ocho puercas internas, incluso si es para abrir una puerta, se considera aprendido, pero no hay ningún gran maestro». Miggui parecía asombrado. Apretó su puño izquierdo sobre la palma de su mano derecha y dijo, «Ah, así es como es. En ese caso, puedo enseñarte las ocho puertas internas. Bien, comencemos a entrenar ahora». Primero corramos alrededor de la villa con Oa durante veinte vueltas boca abajo. Yuga Neji tenía un signo de interrogación en su rostro, pero Rog le apretó los puños con entusiasmo y dijo, «Sí. Profesor Gui. Neji Yuga. Y. Hay que decir que un genio es un genio. Yuga Neji es bueno en el puño suave y su condición física no es mala». Después de dos días de entrenamiento extremo, le pidió a Gui que le enseñara a abrir la octava puerta inmediatamente. Gui originalmente planeó entrenar a Yuga Neji, pero ante la insistencia de la otra parte, aún así se comprometió. Se ha enseñado la metodología y se estima que cuando se lleve a cabo la práctica específica, la otra parte realizará honestamente el entrenamiento físico. Pero en realidad, Gui y Aoli casi se quedaron boquiabiertos. La primera vez que lo usó, Yuga Neji abrió la puerta, la cerró y apretó los puños. Sintió que el chakra de su cuerpo se había vuelto diferente y sintió que era extraño. Bajó la cabeza y dijo, «Este es el poder de las ocho puertas internas». Después de que terminó de hablar, una voz salió de su mente. «Felicitaciones al jugador por completar la tarea. Aprende las ocho puertas internas». Pergaminó de recompensa de misión. «Se ha emitido la fuerza de Chinin, preste atención para comprobarlo». Todo el cuerpo se congeló, aunque la sala de chat en mi mente tenía la voz de Anko y Yimata charlando de vez en cuando, pero Yuga Neji todavía no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Con el pergaminó en su bolsillo, Yuga Neji supo que había logrado su propósito. Al ver que oscurecía, les dijo a Gui y Xiaoli, «Maestro, Xiaoli, regresaré primero». Después de hablar, se inclinó levemente ante Miggui antes de darse la vuelta y marcharse. Pero Miggui y Xiaoli, los dos maestros y aprendices, se abrazaron fuertemente, con lágrimas corriendo por sus rostros, con infinita emoción. «¡Xiaoli! ¿Es este un genio? Chico. Pequeño Li, solo podemos trabajar más duro». Después de regresar al asentamiento de la familia Yuga, Neji no se apresuró a volver a casa, sino que se dirigió al campo de entrenamiento familiar. Tenía que encontrar una forma de utilizar esta recompensa de la misión. Sin embargo, ¿cómo podría algo como un pergaminó elevar la fuerza de alguien hasta el nivel Chinin? Yuga Neji sostenía el pergaminó en su mano y su rostro no tenía expresión alguna. Solo quería preguntarle a la gente del grupo de chat, pero no esperaba encontrar a Inata después de entrar al campo de entrenamiento. Un puño suave golpeó. Cuando Inata se dio la vuelta, vio a Neji caminando hacia el campo de entrenamiento con un pergaminó. Se detuvo de inmediato y dijo nervioso. «Nim, Neji, hermano mayor». Él la sintió con indiferencia. Aunque Neji mostraba reacio a hablar con Inata, pensó que ya había conocido a alguien y sería extraño preguntar en el grupo de chat. Diciendo esto, levantó el pergaminó que tenía en la mano. «¡Ah! ¿El hermano mayor Neji ya aprendió las ocho puertas internas?» Inata recordó la tarea de Neji que vio en el grupo de chat y dijo sorprendida. «Escuché que eso es difícil». Yuga Neji frunció las comisuras de la boca y dijo «¡No digas tonterías! Oh, lo siento!». Inata se frotó la cabeza avergonzado y luego dijo «¡Este pergaminó de recompensa, simplemente rómpelo!». «¿Destrozado?». Neji levantó una ceja. Inata asintió y dijo «¡Sí, siempre que esté destrozado, el hermano mayor Neji podrá obtener la fuerza de Chinin!». «No te preocupes, ya hemos hecho este tipo de cosas antes». Ahora que Inata, Anko y Shiyan habían hecho esto, Neji también sintió que no tenía nada de qué preocuparse. Tomó el pergaminó, lo hizo girar en su mano y lo desplegó sin vacilar. En un instante, el papel rasgado se convirtió en una luz blanca azulada y, en un abrir y cerrar de ojos, entró en su cuerpo. «Hermano mayor Neji, ¿cómo te sientes?». Inata dio unos pasos hacia adelante y preguntó con curiosidad, parpadeando. «Se siente, el cuerpo está lleno de inminente». Neji abrió los ojos y comenzó a examinar su cuerpo, descubriendo que había sufrido grandes cambios. Este cambio es más evidente en el chakra. Trató de recolectar el chakra de su cuerpo y descubrió que podía extraer varias veces la cantidad anterior de una sola vez. En cuanto a otros aspectos, también hay mejoras sustanciales. «¿Juegas conmigo?». Después de revisar su cuerpo, Neji levantó la cabeza y le dijo seriamente a Inata. «Necesita participar en un combate real con personas para poder especular sobre cuánto más fuerte se ha vuelto. Jugar contra el hermano mayor Neji». Inata asintió y estuvo de acuerdo. En el pasado, solía entrenar con su prima, pero después de que sucedieran algunas cosas malas, eso disminuyó gradualmente. «¿Por qué mi padre no lo permite?». En el campo de entrenamiento, Neji y Inata se separaron y, tras saludarse, comenzaron a pelear. No hay ningún suspenso en esta batalla, dura muy poco tiempo y termina en un minuto. «Está bien, es increíble. Sentada en el suelo, Inata dijo sin comprender. ¿Es esta la fuerza de Chignin?». De repente, Neji apretó los puños y las comisuras de su boca se elevaron, un poco emocionado. No, él no estaba al nivel de un Chignin ordinario. Según sus cálculos, al menos tiene que ser un Chignin de alto nivel. Además de tener un Taijutsu o un Ninjutsu más fuerte sin el maestro, su cuerpo actual puede incluso calificar como un Chignin especial. Las recompensas de misiones en el grupo de Chad son muy poderosas. Con el tiempo, tal vez su fuerza supere a la de Yuga, y así. «Señorita, es hora de ir a casa a cenar». Cuando oscureció, de repente se oyó una voz. Inata se levantó inmediatamente del suelo, saludó a Neji y se fue a toda prisa. Neji también regresó a su casa. Ahora que puede iniciar un mejor nivel de entrenamiento físico, tiene que volver a casa y comprobar la información que le dejó su padre. Al mediodía, Feng Lan se echó una siesta, sin darse cuenta de que ya era de noche cuando se despertó. Cuando recobró el conocimiento, inmediatamente escuchó el sonido del sistema. «Dim-don». El jugador Yuga Neji completa la misión. Ocho puercas interiores. «Dim-don». «Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa». 150 diamantes. Mensaje del sistema. La misión de reencarnación comenzará mañana a las 3 pm, llame a los reencarnadores para que se reúnan en un lugar oculto y esperen la apertura del canal. Esta vez, Feng Lan estaba completamente somnoliento. Mañana comienza la reencarnación y tiene que continuar con la lotería. ¿Qué pasaría si fuera un mundo donde su efectividad en el combate se viera abrumada y no hubiera muchos medios para salvar su vida? Además, no sólo para salvar su propia vida, sino también la de las personas del grupo de chat. Anko y Shiyan están bien, pero Inata y Neji son un poco más débiles en comparación. Sistema, haz un sorteo. Mensaje del sistema. ¿Está seguro el anfitrión de gastar 50 diamantes en la lotería? Seguro. Mensaje del sistema. La lotería está en progreso, Din Don. Felicitaciones al anfitrión por el sorteo exitoso. Obtén un premio. La tarjeta del personaje Isaac Nitro. Introducción al premio. Tarjeta de personaje Isaac Nitro. Nitro, el personaje del cazador a tiempo completo, presidente de la Asociación de Cazadores y del Comité de Revisión. Con esta tarjeta de personaje, puedes obtener todas las habilidades de Nitro en su máximo esplendor durante 5 minutos. Esta recompensa no está nada mal, Fenlan se tocó la barbilla, un poco sorprendido. Nitro es un cazador de 3 estrellas, con la habilidad de leer a Balokites Vara, y también tiene un título en el mundo de los cazadores. El hombre más fuerte del mundo. Con la habilidad máxima de Nitro durante 5 minutos, puedes matar al cuarteto. Satisfecho de haber recogido las tarjetas, Fenlan comenzó la siguiente ronda de sorteos de lotería. Sistema, haz un sorteo. Mensaje del sistema. ¿Está seguro el anfitrión de gastar 50 diamantes en la lotería? Seguro. Mensaje del sistema. ¿La lotería está en progreso, dimdón? Felicitaciones al anfitrión por el exitoso sorteo. Obtén el premio. Digimon Machine. Introducción al premio. Máquina Digimon especial. La máquina Digimon tiene una función de evolución especial. El objeto de la evolución no es un Digimon, sino un ser humano. Los humanos pueden usar el Digimon para evolucionar con el Digimon que se les ocurra. En resumen, usar una máquina Digimon puede convertir a una persona en un Digimon poderoso. Después de escuchar la presentación del premio, una máquina Digimon aterrizó en la cama de Fenlan con un ruido y la comisura de su boca se crispó, sintiéndose un poco impotente. ¿Dónde está la recompensa de la misión para él, obviamente para Inata? Esta máquina Digimon debería ser de la zona infinita, pero la máquina Tyrannosaurus en la zona infinita se fusionó y evolucionó con el alma del luchador, y ésta se convirtió en una evolución de fusión con el Digimon que la descubrió. Digimon, solo Inata tiene un Vicumon. Olvídalo, puede aumentar la popularidad del poder de combate. Mi primo, fue un regalo de mañana. Sistema, haz un sorteo. Mensaje del sistema. ¿Está seguro el anfitrión de gastar 50 diamantes en la lotería? Seguro. Mensaje del sistema. La lotería está en progreso, Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por el sorteo exitoso. Obtén un premio. Hechizos de comando. Introducción al premio. Hechizo de comando. El hechizo de mando es un cristal mágico que aparece en el dorso de la mano o en la muñeca. Tiene el poder de mando absoluto que puede ser obedecido por el sirviente y es la marca exclusiva del amo. El uso de este hechizo de mando puede invocar a un sirviente al azar. Después de la introducción del sistema, un sello especial apareció en la muñeca de Feng Lan. Lo miró y pensó que era demasiado obvio. Decidió usar un guante para cubrirlo mañana, pero no sabía a quién invocaría este hechizo de comando. Hasta ahora, a Feng Lan solo le quedan diez diamantes antes de entrar en la reencarnación. Con solo pensar en decirle a Anko, Shi Yan, Inata y Neji que se prepararan, Feng Lan miró el grupo de chat y descubrió que los cuatro ya estaban chateando. En cuanto al contenido, resultó ser un clamor sobre por qué no lanzar nuevas tareas. Mi Tarashi Anko. ¿Por qué el líder del grupo no publicó la siguiente tarea para mí? Tanto Shi Yan como la pequeña Inata son dos, y solo hay una de mi lado. No es justo. Mi Tarashi Anko. Dame una misión. Puedo hacer cualquier cosa. Ikiga Inata. En realidad, yo también quiero asumir una nueva misión. Por cierto, hermana Anko, ¿está bien el Vixumon? Mi Tarashi Anko. ¿Qué hay de malo en comer y beber? Maoyue Shi Yan. ¿Por qué el líder del grupo no habla, Yuganeji? ¿Ustedes tres, pueden estar tranquilos? Mi mente está como en una pelea. No puedo esperar. Feng Lan sonrió y luego apareció como el dueño del grupo. Aprovechando el gran entusiasmo de los cuatro, explicó el asunto de la copia de Samsara. Dueño del grupo. Está bien, Anko, no tienes que deslizar la pantalla, me voy. Dueño del grupo. La próxima tarea ya no es que luches solo, sino que debes formar un equipo de cinco personas para comenzar la reencarnación de otros mundos y completar la tarea de la mazmorra. La hora de apertura de la tarea, mañana por la tarde a las tres en punto, preste atención para encontrar un lugar oculto para llevar a cabo. Después de hablar, el propietario del grupo quedó temporalmente fuera de línea. Mi Tarashi Anko. ¿Misión de equipo? Uyue Shi Yan. ¿Qué es el mundo de la reencarnación? Ike Gainata. ¿A continuación, debemos abandonar la aldea de Konoha? Yuganeji. Aparte de nosotros cuatro y el dueño del grupo, ¿hay alguien más en el grupo? Después de ver esta noticia, Feng Lan inmediatamente salió con su trompeta viento. Después de todo, algunas cosas específicas también requerían que él organizara. Por supuesto, él responderá a estas cuatro preguntas. Feng. Ja, todavía estoy en este grupo. Cuando me uní por primera vez al grupo de Chad para la misión de la mazmorra de la reencarnación, escuché al propietario del grupo mencionarlo. Casualmente, seguiré siendo el capitán del equipo en el futuro. Feng. Mundo de la reencarnación significa que los cinco viajaremos a otros mundos para completar las tareas publicadas en el grupo de Chad. No estamos seguros de a qué mundo iremos. Es probable que ese mundo sea diferente a la forma en que luchan los ninjas, y posiblemente algún mundo de monstruos extraños. En resumen, esté mentalmente preparado. Feng. No necesitamos abandonar la aldea de Konoha. Para ser precisos, después de que viajemos a través de otros mundos, el tiempo del mundo original no cambiará. Mientras completemos la tarea y regresemos sin problemas, nos daremos cuenta de que puede ser sólo un abrir y cerrar de ojos. Después de explicar mucho, Feng Lan respiró profundamente y comenzó a hacer el resumen final. Feng. En resumen, todos deben traer equipo, herramientas ninja, artículos de primera necesidad, etc., y hacer los preparativos adecuados. Mañana a las 2, 50 de la tarde, nos reuniremos en un lugar, y lo mejor es esconderse. Esta explicación ya está bastante clara. La mayoría de las demás personas la entendieron. Mitarashianco. Entendido, entonces, ¿dónde nos reuniremos mañana? Vikumon también debería venir. Ikhainata. En términos de lugares ocultos, hay un almacén al lado del campo de entrenamiento de la montaña trasera donde se encuentra nuestra familia, y nadie suele ir allí. Feng. Está bien, vayamos al almacén que está al lado del campo de entrenamiento de la familia Yuga. Nos vemos a las 2, 50 de la tarde. Después de terminar de hablar, Fenglan no dijo nada, hizo las maletas y fue a la cocina a ver si había algo para comer. Aunque su estómago no tenía hambre, su lengua sí tenía hambre. Fenglan dejó de hablar, pero la información en el grupo de Chad seguía desplazándose. Yuganeji. ¿Quién es el viento? ¿Alguien de la aldea de Konoha? Mitarashianco. No lo sé, nunca lo había visto antes, es un misterio. Pero ah, nos vemos mañana. Yuganeji. Oh. Aprovechando que su padre y su madre no le prestaban atención, Fenglan salió rápidamente de la casa con una mochila en la espalda y luego corrió al campo de entrenamiento en Ursan. Hace más de un año que no lleva esta mochila específica para ninja. Si lo encuentran, el segundo anciano seguramente pensará que está enfermo. Como evitó a todos los miembros del clan Yuga tanto como pudo en el camino, pasó un poco de tiempo. A pesar de que su casa estaba bastante cerca, llegó al campo de entrenamiento a tiempo. Después de ver que la puerta del almacén se abría, Fenglan respiró profundamente, luego rápidamente dio un paso adelante y la abrió. Las cuatro personas que estaban charlando originalmente, después de escuchar el sonido de la puerta abriéndose, miraron en dirección a la puerta al mismo tiempo y luego cayeron en un silencio fascinado. Al ver los cuatro pares de ojos mirándolo con incredulidad, Fenglan se tocó la nuca un poco avergonzado, sonrió torpemente y dijo. ¿Qué? Pareces estar bastante sorprendido cuando me ves. ¿Tan, hermano? ¿Hermano Fenglan? El primero es Neji y el segundo es Inata. Fenglan cerró de golpe la puerta del almacén con el revés. Con una, sonrió y dijo. Así es, ese viento soy yo. ¿Te asustaste? En comparación con los demás, Anko fue quien más reaccionó. Ella corrió detrás de Fenglan en algún momento, bajó la cabeza y lamió su mejilla con la lengua, e inmediatamente presionó a Kuna y en su cuello, apretó los dientes y dijo. De repente recordé, la primera vez que me encontré con Inata y Anko, comiste barbacoaco al lado, y la segunda vez que nos encontramos en el campo de entrenamiento, fuiste a la librería cercana a comprar libros, muchacho, ¿lo hiciste a propósito? De todas formas, no puede ser involuntario, después de tragar, Fenglan le guiñó un ojo a Inata, quien inmediatamente entendió y comenzó a persuadir. Hermana Anko, suerte primero al hermano Fenglan, es posible que realmente haya pasado por allí en ese momento, dijo Inata suavemente, sosteniendo a la bestia Vixu. Con un zumbido, Anko recuperó a Kuu. Esta persona es un compañero de equipo o un capitán, por lo que no puede hacerle nada. Pero si dijera que no lo hizo a propósito, no lo creería. Fenglan movió el cuello, dio un paso hacia Yuganeji con mucha sabiduría y luego explicó con la conciencia culpable. Realmente no quise decir eso en ese momento. Realmente comí la barbacoaco y realmente compré el libro. Todos somos compañeros de equipo, vivimos en armonía, vivimos en armonía, poniendo los ojos en blanco, Anko se quejó. ¿Qué está pasando con este grupo de maestros? ¿Les gusta la gente del clan Yuga? Hay cinco jugadores en total y tres son del clan Yuga. Porque el líder del grupo es del clan Yuga, Shiyan, que no había hablado, mantuvo sus ojos en Fenglan. Siempre sintió que esta persona debería ser mucho más fuerte que ella, Anko, Inata y Neji. Después de todo, esta persona ingresó al grupo de chat antes que ellos y podría obtener muchas habilidades poderosas con sólo realizar la tarea. Al almacén de Curry no entra nadie durante mucho tiempo para limpiarlo, hay polvo por todas partes. Si entra luz por la ventana, también se puede ver el polvo flotando en el aire. Fenglan se tocó la posición del puente de la nariz y se sintió un poco incómodo, por lo que trató de respirar lo menos posible. Sin embargo, lo que más lo hizo sentir incómodo fue la línea de visión que cayó sobre él. Estimó con precisión que incluso las bestias Vixu que confiaban en Inata lo estaban mirando. Oye, te dije que no me miraras así. Fenglan se sintió impotente, extendió las manos y dijo. Simplemente no creo que sea un ninja en la aldea, sería un poco extraño encontrarlos juntos. Eso es todo. Maoyue Shiyan levantó la mano, movió su flequillo hacia un lado y dijo con calma. En realidad, me preocupa más si has realizado muchas tareas y ganado muchas recompensas antes de unirnos al grupo. De lo contrario, si es así, ¿cómo podría ser identificado como el líder del grupo por el dueño del grupo? Las palabras del capitán son generalmente las más fuertes. Inata abrazó a la bestia Vixu, miró a Fenglan y dijo. ¿Qué recompensa obtuvo el hermano Fenglan? ¿Puedes mostrarnos? Está bien, pero solo puedo mostrarte uno por ahora. Fenglan pensó en las recompensas que obtuvo en la lotería, luego sacó el Digimon de su mochila, caminó hacia Inata, tocó su cabello esponjoso y dijo. Entre mis recompensas, hay un Digimon, después de mi investigación, descubrí que es más adecuado para ti, así que te lo di. Envíame, a mí. Inata estaba un poco sorprendida, se señaló a sí misma y tartanudeó. ¿Qué, qué es una máquina Digimon? ¿Bichumón, cómo estás? Fenglan saludó con la mano a Bichumón mientras le entregaba la máquina Digimon a Inata. El monje bestia inclinó la cabeza y dijo muy obedientemente. Hola. Enderezándose, Fenglan explicó. Con este Digimon, puede evolucionar a un Digimon que esté conectado a la mente humana y convertirse en un Digimon más poderoso. Bichumón es un Digimon, y todos conocen su identidad. La fuerza no es muy fuerte, pero como es la recompensa de tu misión, puede comunicarse contigo. En otras palabras, puedes usar esta máquina Digimon para combinarla con Bichumón para mejorar tu propia fuerza, ¿entiendes? Fenglan explicó, se puede decir que es muy detallado, Inata sintió tartanudeando y dijo pero, dijo. Pero, esta es la recompensa de tu misión, ¿será malo si la tomo? ¿Qué? Ja ja ja, no tiene nada de malo, es solo lo que mi primo te dio por adelantado, bueno, es un regalo de cumpleaños. Fenglan vio que Inata estaba avergonzada de pedirlo, luego sonrió nuevamente y dijo. Este Digimon es solo para ti. Solo funciona en mis manos. Bueno, no tengo un Digimon. Esta recompensa parece estar hecha a tu medida. Habiendo dicho esto, Ichiga Inata finalmente lo aceptó, sus ojos llenos de emoción. Con los Digimon, su fuerza definitivamente será mayor. Al ver que Inata tiene nuevo equipo, Anko también estaba muy feliz, e incluso propuso directamente ir al campo de entrenamiento exterior para probarlo. Uyuki Shiyan se acercó y dijo. La misión de reencarnación comenzará dentro de un rato, ¿no es un poco malo probar el poder de los Digimon ahora? Al ver las expresiones de los cuatro, Fenglan quiso ver el poder, así que dijo. Está bien, salgamos y probemos. Debería estar bien llegar uno o dos minutos tarde. El canal para abrir la misión de la mazmorra está aquí. Como el capitán ha garantizado esto, el resto del pueblo naturalmente no tendrá objeción. Después de salir del almacén, las cinco personas se dirigieron directamente al campo de entrenamiento que estaba al lado de ellos. Después de un poco de entrenamiento con Fenglan, Inata ya sabía cómo usar los Digimon. De pie en el centro de la arena, le dijo nerviosamente a Bichumon. Eso, Bichumon, estoy a punto de empezar. El viku inmediatamente inclinó la cabeza, sonrió suavemente y dijo. Está bien, Inata. Sosteniendo la máquina Digimon en su mano, Inata presionó el interruptor e inmediatamente un rayo de luz salió de la máquina y golpeó el cuerpo de Bichumon. Al mismo tiempo, Bichumon desapareció en un instante, como si hubiera sido absorbido por un Digimon. Inmediatamente después, la máquina Digimon de repente estalló en una luz más fuerte, cubriendo todo el cuerpo de Inata. Inata, que estaba rodeada por el centro, sintió un fuerte cambio en su cuerpo, que primero se reflejó en su tamaño. Sintió que su cuerpo crecía de manera descontrolada y no se detuvo hasta que alcanzó los dos metros. Inmediatamente después, sus manos y pies cambiaron, y su cuerpo comenzó a cubrirse con una armadura. Lo más destacado fue la posición de su espalda, un grupo de alas que sobresalían de su espalda. Después de que los rayos de luz desaparecieran, la apariencia de Inata desapareció frente a los cuatro, tres de los cuales se quedaron en silencio avergonzados. No hay otra razón. Después de que Inata envió a un monje, parecía un poco peculiar, como un hombre pájaro. Sólo los ojos de Fenlan se iluminaron y dijeron. Es la bestia garuda. ¿Bestia gardura? Anko preguntó un poco confundida, ¿qué es esto? Además, ¿no puedes hacer que Inata sea más hermosa? Fenlan extendió las manos y dijo. La bestia garuda es muy poderosa. Tiene alas que vuelan libremente por el cielo y garras enormes. Si no recuerdo mal, no sólo tiene muchas habilidades, sino que también tiene mucho poder de ataque. ¿En serio? Anko se emocionó un poco cuando Fenlan dijo esto, inmediatamente le gritó a Inata garuda que estaba parada en el centro del campo. Inata, ¿quieres mostrar tu fuerza? Fenlan dijo que eres increíble. Inata, que se convirtió en una bestia garuda, estaba un poco nervioso al principio, pero después de escuchar a Anko gritar, inmediatamente asintió y dijo. Está bien. En primer lugar, lo que Inata mostró fueron naturalmente las habilidades de vuelo de la bestia garuda. No voló muy alto, sólo tenía los pies sobre el suelo. Inmediatamente después, mostró todas sus habilidades de nirvana y presunción una y otra vez, y el sonido de ser destruida se escuchó constantemente desde el campo de entrenamiento. Yuganeji, que había estado en silencio durante mucho tiempo, estaba muy sorprendido. Después de que Inata usar a la habilidad del Digimon, sabía que la fuerza del oponente en ese estado era definitivamente mayor que la suya. De las cinco personas, Xiyan y Anko no hace falta decirlo, sus posiciones son oficialmente Junin, y las recompensas por realizar tareas en el grupo de Chad sólo serán más poderosas. Fenlan ingresó al grupo de Chad antes que todos los demás, y su fuerza probablemente fue la primera. En cuanto a Inata, después de conseguir el Digimon, su fuerza se ha disparado. Por lo menos, la persona más débil es el mismo. De repente, Yuganeji se sintió un poco deprimido. ¿Cómo se le puede llamar un chico genio? ¿Cómo puede estar dispuesto a estar en el fondo? Con su dedo índice tocando casualmente la costura de sus pantalones, Yuganeji decidió completar bien la tarea en el grupo de Chad para hacerse más fuerte. Tres minutos después, Inata estaba de nuevo en camino. Sosteniendo al Vixu y usando la máquina Digimon, Inata corrió hacia Fenlan emocionada y dijo. Gracias, gracias Fenlan, esta máquina Digimon es realmente increíble. Frotando la cabeza de Inata, Yuga Fenlan dijo. No hay necesidad de agradecerte, mi lado es realmente inútil. Anko por su parte estaba un poco envidioso, por lo que tocó a Fenlan, no como antes, sino que sonrió y dijo descaradamente. Hermano Fenlan, ¿hay algo que me convenga? Mirando a Anko, Fenlan torció la comisura de su boca y dijo. No, uso todo lo demás, oh, está bien, jajaja. El propio Anko no se sintió avergonzado en absoluto, y con una buena actitud de los dos hermanos, le dio una palmada en el hombro a Fenlan y dijo. Vamos, vamos, comencemos la misión de la mazmorra, gana las recompensas de la misión temprano. Después de regresar al almacén, la puerta estaba cerrada herméticamente y había cinco personas paradas en diferentes posiciones. Nadie habló, sólo se escucharon jadeos pesados y variados. Cinco pares de ojos, todos mirando fijamente a Fenlan, como si quisieran ver cómo quiere comenzar la misión de la mazmorra de Samsara. Por supuesto que es, comunicarse con el sistema. En su mente, Fenlan le dijo al sistema. Sistema, inicia la misión de la copia de la reencarnación. Mensaje del sistema. El anfitrión ya tiene la calificación para abrir el mundo de la reencarnación, ¿está seguro de abrir la copia? Seguro. Sistema. Apertura, Anko, Xiyan, y Nata y Neji miraban fijamente a Fenlan, queriendo ver sus movimientos, pero se quedaron allí sonriendo, nada era lo mismo. Curvando sus labios, Anko dijo. ¿Puede sí? Antes de terminar la siguiente línea, las palabras de Anko se detuvieron abruptamente, porque descubrió que un lugar en su muñeca se estaba calentando y apareció un escudo de armas muy extraño. Los otros cuatro también tienen esta situación, pero la ubicación es diferente. Inata se tocó el cuello con curiosidad, queriendo ver qué le pasaba, pero no podía verlo, sólo podía sentir que el calor cada vez era más alto. Según Mao Yui Shiyan, el punto clave es comprar el brazo derecho, que es exactamente simétrico con el tatuaje de Anbu. No pudo evitar levantar la mano y presionarlo, murmurando. ¿Qué diablos es esto? La posición de Yuganeji es el tobillo. Miró hacia abajo y encontró un escudo rojo en el tobillo, que parecía estar muy caliente, lo que lo hizo sentir un poco incómodo. En cuanto a la fiebre de Fenlan, estaba en el dorso de su mano, que estaba muy cerca del hechizo de comando, pero como hoy estaba usando guantes para cubrir el hechizo de comando, no podía verlo. Después de tres segundos, las cinco personas sintieron que sus ojos parpadeaban, todo su cuerpo parecía ingrávido y todos cerraron los ojos. Después de que esta sensación desapareció, cuando abrieron los ojos nuevamente, descubrieron que habían entrado en un espacio blanco lechoso infinitamente extendido, y al mismo tiempo, había un enorme rayo de luz no muy lejos de ellos. El rayo de luz parecía contener energía infinita. ¿Dónde está esto? Inata miró a izquierda y derecha, abrazó aún más a la bestia Vixu en sus brazos y dijo con algo de miedo. ¿Por qué son todos blancos? Estamos haciendo misiones aquí. Maoyue Shi Yan frunció el ceño y dijo. De ninguna manera, no hay otras personas aquí, solo un rayo de luz, ¿por qué no vamos y echamos un vistazo? Anko resopló aún más, e incluso caminó hacia el rayo de luz, solo Neji y Fenlan no hablaron, se detuvieron en su lugar y miraron a su alrededor. Francamente, este lugar también es la primera vez que Fenlan entra. Por lo que puedo ver hasta ahora, debería ser un espacio. No sabía qué era ese rayo de luz. Justo cuando quería acercarse a Wang Zu para echar un vistazo, la escena frente a él cambió de repente. Este espacio blanco lechoso, junto con los rayos de luz blanca, desapareció rápidamente y fue reemplazado por una sala de cine. En cuanto a Fenlan, Shi Yan, Anko, Inata y Neji, se dispusieron a sentarse en cinco posiciones en algún momento, y la cortina blanca frente a ellos respondió. Una línea de palabras apareció arriba. Esta es la era de los grandes piratas. En esta era, hay principalmente dos bandos. Piratas y marines. Las habilidades de una persona se dividen en fuerza física y serie de habilidades, comer fruta del diablo puede obtener varias habilidades especiales, la película se fue reproduciendo fotograma a fotograma, y Shi Yan, Anko, Neji y Inata quedaron atónitos y conmocionados. Esta era pirata es realmente mágica. Solo Fenlan está sentado en el medio, el grupo tranquilo, ¿no es esta la era de One Piece? Todavía tiene un cierto grado de comprensión de esto, en resumen, no quedará cegado si va. Lo que se mostró en la pantalla de cine fue solo la estructura de la visión del mundo de One Piece. Al mismo tiempo, se introdujeron algunas habilidades, áreas marítimas, piratas, marines, etc. Fenlan se aburrió un poco, pero lo vio durante una hora. Lo que más le ilusiona ahora es cuál es la misión principal del equipo que dirige. Cuando la palabra Finn apareció en la pantalla de la película, todo cambió. Los ojos de las cinco personas estaban oscuros, y cuando se iluminaron de nuevo, descubrieron que las cinco personas estaban conmocionadas. Fenlan miró a su alrededor y, con las ligeras fluctuaciones en su cuerpo, se dio cuenta de que debían estar en el comedor interior de un barco. Sin embargo, las otras personas en el restaurante no deberían poder verlos ahora, porque hay una película de color amarillo claro alrededor de las cinco personas. Después de un tiempo, la película de luz desapareció gradualmente. ¿Qué está pasando? ¿Ya comenzó la misión? Anko miró a su alrededor y dijo en estado de shock. Probablemente todavía no, Fenlan frunció el ceño y dijo. Por el momento, no he recibido ningún recordatorio de tareas. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, un camarero con traje se acercó de repente a las cinco personas. Después de pararse junto a Fenlan, hizo una leve reverencia, sonrió decentemente y dijo. Cinco invitados, ¿necesitan hacer un pedido? Fenlan pensó por un momento, asintió y dijo. Muéstrame el menú. Sí, señor. Después de que el camarero terminó de hablar, le entregó a Fenlan el menú que tenía en la mano y luego se quedó esperando a que la gente de la mesa hiciera sus pedidos. Al abrir el menú, las pupilas de Fenlan se encogieron de repente y pensó. Así es. Después de combinar los menús con calma, Fenlan le dijo al camarero que estaba a su lado. Adelante, necesito discutir con mis amigos qué comer. Fue un poco extraño para el camarero escuchar por primera vez tal petición, pero con buena calidad, hizo una reverencia y se retiró. Anko se sintió muy extraña por la serie de acciones de Fenlan, por lo que preguntó. ¿No has comido al mediodía? ¿Por qué pensaste en pedir de nuevo y el empleado fue despedido? Extendiendo el menú, lo colocó sobre la mesa del comedor, señalando el contenido del menú, Fenlan dijo. Eche un vistazo. Resultó que después de que Fenlan tomó el control y abrió el menú, se produjeron algunos cambios en él. La lista que se suponía que debía tener el nombre del menú se convirtió en una pregunta de opción múltiple. Elija unirse al campamento pirata o al campamento marino. Esto es para que el equipo de cinco personas elija un campamento pirata o marino. Después de todo, en este mundo, estas dos identidades son las más importantes en la actualidad. Y Mata frunció el ceño, sosteniendo a la bestia monje con ambas manos y dijo enredada. ¿A qué campamento, queremos unirnos? Anko se tocó la barbilla, sacudió la cabeza y dijo. Es difícil elegir a este. ¿Cómo puedo decirlo? Hay pros y contras de ambos lados. Los piratas son más libres, pero los marines deberían controlar lo que comen, ¿no? Ja ja ja. Shiyan asintió y dijo. Así es. Yuganeji no dijo ni una palabra, simplemente dejó que cada uno tomara una decisión. Ya sea un marine o un pirata, todos deben realizar misiones. Fenlan, ¿qué piensas? Shiyan estaba sentado frente a Fenlan. Al ver qué estaba pensando, preguntó. En general, él es el capitán de este equipo y las opiniones son más importantes. Los dedos seguían golpeando y golpeando la mesa, Fenlan no se apresuró a responder, sino que llamó primero al camarero. Señor, ¿cuáles son sus pedidos? Preguntó el camarero con una sonrisa. Fenlan sonrió y dijo. ¿Podrías ayudarme a conseguir una copia del periódico de hoy? Mientras espero la cena, quiero ver qué sucedió recientemente. Sí. Después de un tiempo, un nuevo periódico apareció frente a Fenlan. Después de mirar la fecha, se puso a pensar profundamente. Hoy es 18 de mayo de 1503 del calentario del círculo marino, lo que significa que han pasado 5 años desde que Roger se entregó y fue asesinado, y también han pasado 5 años desde el comienzo de la era de los grandes piratas. En este momento, debería ser el momento de mayor auge para los piratas y, por el llamado tesoro, han inundado Grand Line. En este momento, Marine también está haciendo todo lo posible para expandirse y desarrollarse para reprimir a los piratas. Pero hasta donde él sabía, Marine realmente quería hacer las cosas más estables hasta que Luffy se fuera al mar. En ese momento, Robin había escapado de Oara no hacía mucho tiempo. Fenlan entrecerró los ojos levemente. Si su memoria no me falla, este año también es el año en que Hancock fue capturado por los dragones celestiales y el año en que nació Luffy. En resumen, hay bastantes cosas por hacer. Calendario del círculo marino 1503A, después de pensarlo detenidamente, Fenlan pensó en ello. En este momento, un Black Arm Cepir todavía debería ser entrenador en el cuartel general de la marina. Pensando en esto, ya sea unirse a la marina o a un pirata, Fenlan ya tenía una elección más sesgada en su corazón, por lo que levantó la cabeza, tosió y les dijo a las cuatro personas y una bestia. Mi punto es unirse a la marina. Estamos en también bien el cine hace un momento que Marine tiene su propio método de entrenamiento, entre los que se encuentran marines six estiles, armamenta aquí y similares muy poderosos. Después de ingresar a la marina, podemos aprender a ser más fuertes. Además, los piratas son realmente inestables, ¿qué piensas? Sintió que además de realizar tareas para hacerse más fuerte, aún podía aprender un poco del lado de Marine. Anko asintió inmediatamente en señal de acuerdo y dijo, sí, es bueno ser un Marine y aún así poder controlar lo que comes. Xi Yan se encogió de hombros, expresando que no tenía opinión. Inata también dijo obedientemente, yo también lo creo. En cuanto al Yuganeji final, dijo directamente, no tengo opinión. Como los cuatro no tenían opinión, Feng Lan eligió directamente el campamento de los marines. Inmediatamente después de levantar la mano y hacer clic en el lado marines, el menú cambió nuevamente y la palabra que aparecía en él cambió. Sugerencia. El ciclo de misión de los cinco reencarnadores en la era de los grandes viajes es de 90 días. Realiza tantas tareas como puedas durante el período de la tarea. Las recompensas posteriores se otorgarán en forma de puntos. Los puntos se pueden canjear por productos después de que se abra la tienda del sistema. En un período de 90 días, todos aún necesitan alcanzar 5.000 puntos de reputación. Nota. El prestigio es muy importante, está relacionado con la posibilidad de regresar al mundo original más adelante. Por lo tanto, dentro de los 90 días, todos los reencarnadores deben trabajar duro para aumentar su prestigio. Ding Dong. Felicitaciones al equipo de los cinco reencarnadores por recibir su primera misión, marine oficial. Descripción de la tarea. Llega a Marineford en 24 horas y aprueba la evaluación para convertirte en un verdadero marine. Recompensa de la tarea. 100 puntos por persona. Después de que estas palabras aparecieron una por una, todo el menú volvió a la normalidad y el nombre del plato apareció en él. Feng Lan miró el menú y pensó que ninguno de los cinco tenía mucha hambre, por lo que llamó al camarero para pedir algo de comida sencilla. En cuanto a la tarea y las indicaciones del sistema, la mesa comenzó a debatir. Inata parpadeó y preguntó. ¿Cuál es el valor de la reputación? ¿Es para volverse famoso? Con 5.000 puntos de reputación, no es difícil, Anko se encogió de hombros y dijo. ¿Quién sabe? Vayamos paso a paso, pero debes conseguir los 5.000 puntos de reputación, de lo contrario, los 5 no podremos regresar. Por supuesto, también se requieren las recompensas. Xi Yan bostezó y dijo. Por cierto, ¿cómo podemos aumentar nuestra reputación? Neji se tocó la barbilla y dijo. Creo que desde que te convertiste en un marine, la forma de aumentar tu reputación debería ser derrotar a los piratas, ¿verdad? Anko asintió inmediatamente en señal de acuerdo, luego apretó los puños y dijo. Siento lo mismo. Después de que nos unamos oficialmente a la marina, definitivamente seremos enviados a luchar contra piratas. En ese momento, tendré una docena de 5. Fenlan, que escuchó a los 4 hablar durante un rato, estaba muy familiarizado con la palabra valor de reputación. Después de todo, solía leer algunas novelas y cosas por el estilo. Para aumentar la reputación, no sólo se puede confiar en la lucha, sino que existen otros métodos. En medio de la conversación de los 4, Fenlan dijo. Tengo algunas otras formas, si realmente quieres aumentar tu reputación, además de luchar contra los piratas, también puedes hacer algunas buenas acciones, publicar periódicos, etc., muchas plantas, no cuelgues de un árbol. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene que conseguir 5.000 puntos de reputación, y el sistema da 90 días, por lo que vería ser más difícil. Tan pronto como salieron estas palabras, Neji, Inata, Anko y Shiyan voltearon sus ojos hacia Fenlan, sus ojos estaban sorprendidos excepto por la admiración. Anko no pudo evitar decir. Realmente puedes hacerlo, muchacho. Puedes inventar muchos métodos en sólo unos minutos. Es muy inteligente. Inata tenía una mirada de admiración y dijo. Es increíble, Fenlan, que había sido elogiado, se frotó el puente de la nariz con el dorso del dedo índice derecho, pero no dijo nada. Después de todo, ese es el ejercicio básico de un transmigrante. La velocidad de servicio de la comida en el restaurante a bordo no fue lenta. En unos 10 minutos, se sirvieron platos deliciosos uno a uno, principalmente mariscos y carnes, que estaban muy ricos. Mirando fijamente la pila de comida en la mesa, Neji torció la comisura de su boca y dijo. Primo, acabas de pedir algunos platos como dijiste. Fenlan también se quedó un poco sin palabras. Al mirar los pepinos de mar, las abulones, los filetes, las langostas, etc. que tenía frente a él, se llevó la mano a la frente y dijo. Lo pedí al precio más bajo y no lo esperaba. La era de los grandes piratas parece tener suficiente suministro en términos de comida, en cuanto a la comida que tenía frente a ella, Anko podía comer incluso si no tenía hambre. Arrancó una pata de pollo y comenzó a mordisquearla, y dijo vagamente. Bueno, date prisa y come. Después de eso, tengo que bajar del barco y unirme a la marina, y tengo que comer cuando esté llena. Inata, quiero comer bistec. Biku inclinó ligeramente la cabeza y le dijo suavemente a Inata. Inmediatamente, Inata se puso a trabajar, tomó un cuchillo y un tenedor, cortó el filete y se lo dio al monje. Tardó media hora en terminarse la comida. Atención a todos los clientes. Llegarán a Marineford en diez minutos. Por favor, cuiden su equipaje. Mientras los cinco descansaban mientras se frotaban la barriga, desde el techo del restaurante, la voz del personal del barco llegó a recordarles que estaban a punto de llegar a Marineford. Ah, ¿tan cerca? Dijo Inata sorprendida. Marineford es la isla donde se encuentra el cuartel general naval. Debido a que los piratas están descontrolados en este momento, muchas personas eligen vivir en esta isla, y el barco en el que se encuentran también es un barco de pasajeros. Anko envolvió los hombros de Inata, puso los ojos en blanco y explicó. Nuestra misión es llegar a Marineford y unirnos a Marineford en veinticuatro horas, y Marineford ni siquiera puede pensar en eso. Bien, empaquemos y preparémonos para desembarcar. Oye, soy el mayor, así que te invitaré a esta comida. Dicho esto, Anko sacó su billetera, saludó directamente al camarero y gritó. Pague. Esto está sucediendo tan rápido que Fenglan no puede detenerlo. Después de que el camarero corrió hacia aquí, vio los billetes que Anko dejó sobre la mesa, sus párpados temblaron levemente y dijo con una sonrisa. Señorita, usted, ¿lo dio mal? ¿La moneda actual es Bailey, no? ¿Qué, eh, tos? De repente, a excepción de Fenglan, el resto quedó petrificado. Solo entonces los cuatro recordaron que ya no estaban en la villa con Oya, sino en la era de los grandes piratas, y que no había ninguna moneda en la unidad de dos, torciendo rígidamente su cuello, Anko le dijo a Fenglan con sus labios. ¿Correr? El camarero que estaba a un lado obviamente lo vio. Dejó de sonreír y dijo con una mirada alerta. ¿Por qué, quieres comer la comida del Señor Supremo? El sonido no era muy fuerte, pero se escuchaba con una claridad excepcional en los restaurantes que se llenaban uno tras otro. Algunos camareros ya habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. ¿Cómo podría ser? Dijo Fenglan con calma, sacó un puñado de monedas de oro de su bolsillo, lo puso en el centro de la mesa del comedor y dijo. ¿Cuántas monedas de oro crees que vale esta comida? Cuando apareció la moneda de oro, los ojos de los camareros que estaban alrededor se iluminaron en Eji, y Nata, Shiyan y Anko se quedaron boquiabiertos. El oro siempre es una riqueza codiciada. El camarero extendió la mano, tomó tres monedas de oro y dijo. Para la comida de ahora, tres monedas de oro son suficientes. Ah, asintió Fenglan pensativamente, luego le dio al camarero veinte monedas de oro y dijo gentilmente. Por favor, ayúdame a cambiar estas veinte monedas de oro por Bailey, por favor. Por supuesto señor. Después de que el camarero se fue, la boca de Anko se torció y no pudo evitar preguntar. Fenglan, ¿de dónde sacaste las monedas de oro? Esto es demasiado caro. En el mundo de los ninjas o KG, pocas personas son tan arrogantes como para pagar con monedas de oro. Después de beber un sorbo de agua con calma, Fenglan le dio unas palmaditas a su mochila y dijo. No hagas un escándalo, tengo una pequeña bolsa en mi mochila. Esta moneda de oro es la recompensa de la misión cuando la hice. Conozco la moneda de aquí. Era diferente a la nuestra, así que la traje conmigo. Aturdida, y Nata dijo. Una bolsa de monedas de oro, esto es demasiado caro, ah, es normal. A juzgar por el pago de ahora, no soy nada en absoluto, dijo Fenglan, todavía muy tranquila. La caja registradora es solo un pequeño episodio. El camarero cambió las monedas de oro por Bailey y las envió de vuelta a Fenglan. Fenglan también fue generoso, hizo un gesto con la mano y dividió directamente el dinero en cinco partes, dejando que las cuatro personas restantes lo usaran. Aunque no son muchos, pero después de unirse a la marina, hay un salario que se puede obtener. Veinte minutos después, el grupo desembarcó del barco de pasajeros y abordó la isla Marinette. Después de desembarcar en la isla, los cinco estaban un poco emocionados. Desde que era niña, y Nata nunca había salido de la aldea de Konoha, y mucho menos había visto el mar y las islas, pero esta vez, ambas necesidades se vieron satisfechas a la vez. Sosteniendo la mano del monje, miró la costa con emoción y exclamó. Este lugar es realmente hermoso. Marineford, la vista es realmente hermosa. Mirando desde el muelle, no se puede ver el mar al final. El cielo es azul celeste e incluso se funde con el mar a lo lejos. De vez en cuando algunas gaviotas sobrevolaban el cielo. Neji también. Nunca había visto un cielo y un mar tan azules. Anko y Shiyan son bastante buenos. Los dos han estado en la industria ninja durante más de diez años. Han estado en la playa durante tantos años. Sin embargo, no muchas veces. Por el contrario, Fenglan no estaba demasiado interesado. Después de esperar un rato a que las cuatro personas y una bestia observaran el mar, dijo. Está bien, apurémonos. Para convertirnos en marines en 24 horas, se estima que tenemos que realizar una evaluación. Algún tipo de... Del lado del muelle se puede decir que la gente va y viene. Fenglan no bajó la voz deliberadamente y la gente que lo rodeaba lo escuchó. Entre las personas que llegaron en barco, algunas de ellas también se inscribieron para que Marine viniera a la Fundación Marine. Todos ellos son muy fuertes. Después de escuchar las palabras de Fenglan, algunas personas no pudieron evitar estallar en risas. Oye, tres muñecos, dos mujeres, ah, y una mascota rara. ¿Crees que la base de los Marines es un refugio? Aunque Marine ha estado expandiendo frenéticamente su reclutamiento en los últimos años con el fin de reprimir a los piratas, no se convertirá en un refugio, ¿verdad? Ja 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 ja. El mocoso está muy delgado, volvamos en unos años. Si quieres luchar contra los piratas, ¿no es esto una bocetada en la cara? Esta paz, déjanos protegerla, podrás crecer con tranquilidad. Escucha las palabras del tío, regresa de bar. Punto 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 capítulo 37. Las risas que se escuchaban a su alrededor hicieron que Anko se pusiera un poco nerviosa. Puso las manos en las caderas y dijo insatisfecha. ¿Qué quieres decir? Los cinco somos muy buenos. ¿Quieres probarlo? Al ver que Anko había apretado los puños y parecía que quería pelear con esos tipos grandes, Fenglan tosió de inmediato, luego la tocó con el codo y dijo. Está bien, no pelees. Vamos, nuestro objetivo es convertirnos en marine, ¿de acuerdo? Con un resoplido frío, Anko también sintió que no era bueno hacerlo aquí, así que se calló. Cinco personas y una bestia abandonaron el muelle y se dirigieron hacia el cuartel general de la base de la marina. En todo Marineford, el edificio más majestuoso pertenece al cuartel general de la marina, y ni siquiera hace falta preguntar por las direcciones, está al norte después de aterrizar. Sin embargo, la isla era lo suficientemente grande y se tardó casi media hora en llegar a la oficina del cuartel general de la marina. Frente a la puerta ya había un montón de gente y, después de que llegaron las cinco personas, también se inclinaron para echar un vistazo. Después de que Fenglan entró, vio que era un folleto del plan de expansión de Marine, en el que se describían algunos requisitos básicos y beneficios después de unirse a Marine. Después de un vistazo rápido, salió del grupo de hombres grandes. ¿Qué estaba escrito? Preguntó Anko con curiosidad. Las personas en la era del gran pirata eran más altas, por lo que no podían ver lo que estaba escrito en el interior. Después de salir, Fenglan señaló directamente la puerta de la marina y dijo. Eso es sólo un folleto, no te preocupes. Lo acabo de ver, el registro tiene que ir por aquí. Después de entrar por la puerta de la marina, hay una gran plaza con dos puntos donde se realiza el registro del personal de la marina. Además, se puede decir que hay largas colas antes de estos dos puntos. Después de esperar en la fila durante veinte minutos, finalmente llegó el turno de Fenglan. Entre las cinco personas, Inata estaba al frente de la fila. Ella dio al monje y caminó hacia Marine, quien estaba a cargo, y dijo en voz baja. Hola, yo, quiero registrarme como Marine. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre. El segundo melocotón es un Marine de un año y fue asignado a su puesto actual debido a su eficacia en combate en general. Francamente hablando, en los últimos seis meses, nunca había visto a una chica tan joven venir a alistarse, por no hablar de tener un pájaro grande de color rosa como mascota. Frotándose las sienes, Zitao dijo. Hermanita, no bromees conmigo, date prisa y vete a casa. Estamos reclutando a un Marine, no a una hija o hermana. Inata se sintió un poco triste cuando lo escuchó. Miró a Zitao con expresión agraviada, hizo un puchero y dijo. Puedo pelear. Tú, no puedes rechazarme solo porque soy joven. Al final la voz casi provocó un grito. Nadie puede rechazar a una joven hermosa de ojos llorosos y voz suave y llorosa. Zitao se condenó a sí misma en su corazón y luego dijo sin principios. Está bien, está bien, te registraré. Vamos, informa tu nombre, edad y lugar de origen. Ichiga Inata, un, doce años, aldea de Konoha. Inata dijo esto con mucha fluidez. Fenlan, Neji, Shiyan y Anko, que seguían a Inata, tenían líneas negras y dejaron que la más joven subiera para tomar la delantera. Como resultado, la niña sacudió directamente a su propia aldea, y también era tonta y linda. Zitao también estaba un poco confundido. Dejó de escribir y preguntó. ¿Dónde está la aldea de Konoha? Inata parpadeó y dijo. Mi casa. Zita. Punto punto punto. Se estima que la niña con la mascota frente a ella está aquí para jugar, por lo que Zitao no preguntó demasiado, lo escribió directamente de acuerdo con Konoha Villaje, y luego le dio una matrícula y dijo. Ve al número uno. Hay señales en el campo de entrenamiento. Inata lo tomó y dijo obedientemente. Está bien. Después de hablar, ella caminó hacia adelante, seguida por Neji. Dio un paso adelante, no dudó y antes de que Zitao pudiera hablar, se informó a sí mismo. Yuga Neji, trece años, aldea de Konoha. Zita. Punto punto punto. Cuando llegó a Fenlan, dijo sin dudarlo. Yuga Fenlan, catorce años, aldea de Konoha. La boca de Zitao se torció y se cubrió la cara. ¿Cuál es la relación entre ustedes tres? Solo los dos de apellido Yuga frente a ti, y tienen ojos similares a los tuyos. Frotándose el puente de la nariz, Fenlan sonrió y dijo. Mi primo, mi primo. ¿Y qué pasa con los dos de atrás? Mi amigo. Tres niños y dos mujeres son absolutamente únicos en todo el equipo de marines. Todo el mundo hablaba de ello, preguntándose por qué estas cinco personas llegaron a ser marines, pero a ellos cinco no les importaba. Si quieres entrar oficialmente en la marina, debes pasar una prueba de actitud física y ser capaz de levantar una enorme roca. Aunque están ampliando sus reclutas, en el futuro lucharán contra piratas. ¿Cómo podrían los débiles y los débiles estar en el campo de batalla? Después del primer nivel de prueba de actitud física, puedes ingresar al segundo nivel, el entrenamiento de combate real. Durante el entrenamiento de combate real, habrá un examinador jefe presente, quien realizará dos clasificaciones según la capacidad de los solicitantes en el combate real. A uno lo envían a un campo de entrenamiento general y, después de un período de entrenamiento, lo dejan comenzar a luchar contra los piratas. En cuanto a la segunda categoría, el mejor grupo será enviado al campo de entrenamiento de élite de la marina. Después de un período de entrenamiento, este grupo de personas se convertirá en la columna vertebral de la marina después de la graduación y se les asignará gradualmente la gestión de la marina. Después de ingresar al campo de entrenamiento número uno, llega la primera prueba. Levantar una roca de más de mil libras. Un hombre que estaba a 1,70 metros de la cola miró la piedra que le habían puesto delante para que la examinaran y no pudo evitar sorprenderse. ¿Es tan estricta la evaluación? De verdad hay que levantar una piedra de 450 kilos. El hombre fuerte de uno o dos metros que estaba frente a él se rió a carcajadas, le dio una palmada en el hombro y dijo. Hermano, esta es la evaluación del cuartel general naval. Si vas a otros lugares, siempre que seas un adulto común, sólo un hombre. Eso es todo, el equipo avanzó lentamente y Jim Atta guió al monje, el primero de los cinco en realizar la prueba. Justo antes de caminar hacia la roca, hubo muchas miradas curiosas y comentarios. De ninguna manera, todas las chicas de 10 años han venido a postularse para la marina. La piedra que tienes delante es tan alta como esta chica, ¿cómo puedes levantarla? Tos, qué pérdida de tiempo. Punto punto punto. En medio de las voces de duda, Inata también tenía un poco de temperamento. Originalmente quería levantar la roca con ambas manos, pero después de escuchar lo que dijo la persona a su lado, condensó tranquilamente el chakra de su cuerpo en su mano derecha, manteniéndolo en su lugar. Después de agarrar la roca con firmeza, con un ligero resoplido, levantó la roca directamente sobre su cabeza. Por lo menos, para un ninja, todavía es fácil levantar una piedra. Esta vez, sorprendió a un círculo de personas, especialmente al marine que estaba a cargo, que iba a ver una broma, pero en realidad levantó la roca con una mano. El tartamudeó y dijo, pasa, pasa. Después de un silencio, todos se miraron unos a otros con incredulidad. Con las manos en las caderas, Anko miró la mirada estúpida del grupo de personas que lo rodeaban, y no pudo evitar quejarse. Que menosprecien a Inata, y mucho menos mil libras de piedras, chakra lo usa bien, puede levantar dos mil libras. Fenlan estaba de pie frente a Anko. Al escuchar lo que ella dijo, se rió entre dientes y dijo en voz baja. Tienes razón. Inmediatamente después, Neji, Fenlan, Shiyan y Anko fueron a levantar una roca de mil libras uno al lado del otro, y todos pasaron sin ningún accidente. Las personas que levantaron la roca, en grupos de cien, ingresaron al segundo campo de artes marciales bajo el liderazgo de un marine especialista. Allí, hay una arena que se puede usar para el combate real, y esta es la más importante. El desempeño en el ring puede determinar si el solicitante ingresará al campo de entrenamiento ordinario o al campo de entrenamiento de élite después de convertirse en un infante de marina. Este campo de entrenamiento número dos es realmente grande. Tsk, en un momento estaré en el ring y golpearé a mi oponente hasta tirarlo al suelo. Soy así, nací para ingresar al campo de entrenamiento de élite y convertirme en un marine de primer nivel. Deja de soplar, verás el verdadero capítulo en el ring más tarde. Punto punto punto. Fenlan siguió el flujo de personas y descubrió que este lugar era realmente bueno. Las armas de los alrededores eran muy completas. Había marines haciendo guardia en el círculo y todos parecían ser fuertes y poderosos. En el ring, había un hombre que vestía una capa blanca de marine. Entrecerró los ojos y miró a su alrededor, tratando de ver quién era el crítico. Después de verlo con claridad, se sorprendió un poco. De complexión alta y robusta, chaleco de traje blanco y camisa azul oscuro, abrigo de marine, con un parche verde en el ojo en la frente, ¿no es este Aokiji? Aokiji resultó ser el examinador esta vez. Señor, esta es la lista de los primeros cien lotes de esta tarde. El infante de marina, que estaba especializado, corrió hacia Aokiji, le hizo un saludo militar y le entregó una lista, dijo. Aokiji acaba de terminar una misión hace unos días y hubo un período de reparación después de regresar, y no pasó nada. A pedido del maestro Cepir, ayudaré aquí temporalmente y seré un examinador reclutado por marine. Además, ayudaré a elegir a algunas buenas personas para que sean entrenadores de élite de marine. Aokiji tomó la lista, la examinó brevemente y dijo. Entendido, regresa. Después del saludo militar, la gente se fue al primer campo de entrenamiento de artes marciales para esperar a que llegara otro grupo de personas. Dejando la lista a un lado por el momento, Aokiji bajó los párpados, con la intención de echar un vistazo a la apariencia general de este grupo de solicitantes de la marina. Echó un vistazo y no pudo evitar asentir. Todos eran muy fuertes, estaban entrenados y entrenados, deberían poder luchar. Sin embargo, cuando vio a Fenglan, Neji, Indata, Shiyan y Anko, se detuvo de inmediato. Levantó la mano y se frotó los ojos, luego los abrió nuevamente para asegurarse de que no se había equivocado. ¿Qué está pasando? Murmuró Aokiji. En realidad, había tres mujeres en este grupo y una de ellas tenía, obviamente, unos diez años. Ah, hay dos hombres junto a ellas y probablemente sean unos años mayores que la niña. Hay muy pocas mujeres alistadas en la marina, y muy pocas oficiales mujeres. Como pudo pasar la primera prueba, creo que tiene algo de poder de lucha. El corazón de Aokiji se conmovió y planeó ver la fuerza de estas tres personas en un tiempo. Si no fuera particularmente feo, se quedaría. Después de toser claramente, Aokiji sostuvo la lista en su mano, miró a Shenshen y dijo. No digas tonterías, comencemos directamente. Nombré al azar los nombres de dos personas y los que gritaron fueron inmediatamente al Rin a pelear. Déjame estimar tu fuerza. Puedes quedarte, pero no puedes irte. Después de hablar, ordenó que dos personas subieran al escenario. Inmediatamente la escena se animó y todos observaron con entusiasmo e incluso comenzaron a abuchear la competencia. Feng Lan miró a las personas que lo rodeaban y no les prestó atención, por lo que les dijo a los cuatro. Después de subir al escenario por un tiempo, no necesitan ocultar su fuerza deliberadamente, ¿saben? Necesitamos aumentar el valor de la reputación, y ahora es una oportunidad. Anko asintió, chasqueó los dedos y dijo. No hay problema, no hay problema, soy el mejor en hacer cosas de alto perfil. Xi Yan también asintió y dijo. Entendido. Resulta que también podemos hacer una prueba para ver cuánto prestigio podemos obtener después de demostrar nuestra fuerza. Neji asintió, indicando que entendía. Solo Inata miró a su bestia Biku con cierta vergüenza, le tocó la cabeza y dijo. Mostrándome fuerza, ¿puedo llevar a la bestia Biku al Rin juntos? Punto 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 Feng Lan lo pensó por un momento y dijo seriamente. No lo creo, pero si solo confías en tu corta edad para derrotar a tu oponente, deberías poder acumular puntos de reputación. Inata asintió y dijo. Oh. Después de esperar aproximadamente media hora, finalmente fue uno de los cinco. Ikiga y Inata contra Adley. Aokiji miró la lista y eligió a estos dos al azar. Al oír esto, Anko no pudo evitar reírse, le dio una palmadita en el hombro a Inata y dijo. Sí, hoy eres el líder del equipo de los cinco, vamos. Derrota al otro grupo, dale un poco de color y verás. Feng Lan también animó a la gente y dijo. Vamos. Shiyan y Neji también lo expresaron. La bestia Biku fue aún más directa, abrazó la cintura de Inata y dijo. Inata es la más poderosa. No puedo pelear contigo esta vez, vayamos juntos la próxima vez. Está bien. Inata asintió, sonrió a sus compañeros de equipo que lo animaron, luego salió corriendo de la multitud y se dirigió hacia el ring. Aokiji, que estaba de pie en el centro del ring, ya había visto a Inata corriendo hacia el ring y comprendió de inmediato que acababa de recoger a la chica más joven. Había algo de emoción en su corazón y quería ver de qué era capaz. El anillo es bastante alto, al menos más alto que Inata. Con la ayuda de Chakra, dio una palmada para apoyar su fuerza y saltó al ring. El otro Adley, de unos tres metros de altura, se paró en el ring como una colina. Observó al pequeño que estaba a punto de llegarle a la cintura y trepó. Debajo de la arena hubo un momento de silencio, seguido de una explosión de risas. Ja 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 ja. Ese tipo llamado Adley resultó ser una niña de diez años. ¿Es esto un regalo gratis? Si lo hace, lo menospreciaré por completo. Ja ja ja. Pero, ¿cómo pasó esta Inata a la primera prueba? Mira sus brazos, no son tan gruesos como los dedos de Adley, ¿verdad? Tal vez sea un maestro oculto. Vamos, ¿dónde está la edad? ¿Crees que una niña de diez años puede vencer a un oponente de tres metros de altura? Es broma. Punto 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 había un montón de gente abucheando debajo del ring, y Adley, arriba del ring, también estaba indefenso. Se tocó la nuca y miró a la niña que caminaba tímidamente hacia el centro del ring. Se sintió mal. Adley giró la cabeza y miró a Aokiji, señaló a Ikigainate y preguntó. Señor, ¿está seguro? Francamente, realmente no puedo hacerlo si me deja hacerlo. Aokiji se estiró, pasó la lista y dijo. ¿No juzgues demasiado a las personas por su apariencia? Ella es alguien que puede levantar una gran roca y pasar la primera prueba. ¿De verdad eres una chica débil? Dicho esto, ¿quién sería tan inmoral como para empezar una pelea con una adolescente? Esto es inmoral, Adley miró sus bíceps y luego bajó la mirada hacia la cabeza de Hinata, que estaba parada frente a él. Casi no pudo evitar maldecir una palabra. Tenía mucho miedo de que si lo golpeaba, la otra parte vomitaría sangre y moriría. Hinata tiró de su manga, viendo que Adley no quería pelear con él, por lo que inclinó la cabeza y le preguntó a Aokiji. Tío, ¿puedo hacerlo primero? Parece que él no quiere pelear conmigo. En respuesta a la iniciativa de Hinata, Aokiji levantó las cejas, extendió las manos y dijo. Puedes hacer lo que quieras. Cuando Adley escuchó que Hinata quería ir primero, también alivió un poco la presión y puso una postura defensiva, listo para esperar a que Hinata atacara. Tras respirar profundamente, Hinata adoptó una postura, pensando en las instrucciones de alto perfil de Fenglan para hacer las cosas y pensando en su estrategia de ataque. Primero, reunió chakra en los ojos, abrió los ojos y luego reunió chakra en sus piernas y pies, como el viento, y corrió detrás de Adley en un instante. Después de ver claramente su sistema de meridianos y la estructura de sus órganos internos, reunió la mitad del chakra de su cuerpo en su mano y golpeó un solo punto desde atrás. Debido a que Hinata tiene un buen corazón, esto es solo una evaluación, por lo que eligió deliberadamente un punto que solo duele. Hinata se encuentra actualmente en la clase de graduación de la escuela ninja. Si no sucede nada más, se convertirá en genin en un mes. Tiene mucho chakra en su cuerpo. Si usa la mitad directamente, se puede imaginar el impacto que causará. Adley, que ya estaba en posición defensiva, ni siquiera vio lo que estaba pasando. Solo sintió un parpaleo delante de sus ojos y un dolor en la posición de la espalda y el pecho. Fue lanzado directamente hacia adelante por la fuerza, y luego pareció haber una fuerza bruta. Corretear por su cuerpo era muy doloroso. Adley comenzó a sudar frío en la cabeza. Se arrodilló en el suelo con las piernas flojas y apoyó las manos en el suelo. Comenzó a jadear violentamente, perdiendo por completo su poder de lucha. ¿Qué pasa? ¿Por qué se arrodilló? Cuando llegó a esa posición la llamada Itgainata. Mis ojos, ¿no parpadearon hace un momento? Maldita sea. Adley fue derrotada. ¿Cuál es el origen de esta niñita? Decidí retractarme de las estúpidas palabras que acabo de decir. Punto punto punto. A excepción de Fenglan y los demás, pocas de las personas que estaban abajo pudieron ver los movimientos de Inata en ese momento. Nadie se sorprendió por el resultado que ella golpeó con una palma. La fuerza de Aokiji es mucho mayor que la de las personas que están abajo, pero vio las acciones de Inata. Justo ahora, ella realmente corrió y la velocidad era increíble. Además, los ojos de la chica también son un poco extraños. Frotándose el dedo índice y el pulgar inconscientemente, Aokiji miró a Inata y vio que las venas azules alrededor de sus ojos desaparecieron gradualmente y el color de sus ojos volvió al blanco original. Muy raro y este tipo de persona debe estar en el campo de entrenamiento de élite. Aokiji toshio y dijo. Ikiga Inata gana. Después de decirlo, de repente apareció un mensaje del grupo de cha de 5 personas, que fue enviado automáticamente por el sistema. Dindon. Ikiga Inata obtiene 10 puntos de reputación. Sorprendido al salir corriendo del ring, Inata Kaidm Fenglan dijo emocionado después de los 4. Tengo 10 puntos de reputación. Fenglan se tocó la cabeza, sonrió con el pulgar hacia arriba y elogió. Increíble. Debido a que Inata disparó y mató a Adley limpiamente, Fenglan, Neji, Xi'an, Anko y Vixumon que estaban con ella atrajeron la atención de todos. Aokiji también está muy preocupado por estas 5 personas. Al observar a las 5 personas de la lista, Aokiji pensó un momento y decidió llamar a uno de los 4 restantes para que subiera al escenario y representara a cada uno de los otros grupos. Tal vez esta vez realmente haya encontrado un tesoro. Las 5 personas son de ese tipo de élite. Aideli contra Momomin. En 10 minutos. Uzuki Xi'an contra Zideji. Cuando Aokiji cayó, las 5 personas que estaban hablando y riendo se detuvieron. Fenglan miró a Xi'an, que vestía un uniforme angú para mayor comodidad de movimiento, y bromeó. Inata puede obtener 10 puntos de reputación, deberías tener al menos 100, ¿verdad? Xi'an dejó de lado su flequillo y dijo con confianza. Mírame y regresa con 200 puntos. Dijo que Xi'an aflojó sus músculos y huesos, caminó entre la multitud con mucha calma y saltó al ring. En comparación con el equipo de Xi'an, el equipo de Zideji es un poco más poderoso. Cuando subió al escenario, estaba animando desde atrás y él mismo arrastraba una gran maza y se pavoneaba en el ring. Después de subir al ring, Zideji Zili puso su maza en el suelo, sonrió, miró a Xi'an y dijo. Aunque de la niña llamada Tian de ahora, ustedes 5 son un poco diferentes. Poderosos, pero es una lástima que me hayas conocido. Zideji es relativamente conocido en Marinette. Nació como Cazar Recompensas. También derrotó a un pirata con una recompensa de 50 millones de baile y hace algún tiempo. Su fuerza es bastante buena. Vino a unirse a la marina y fue al campo de entrenamiento de élite. Después de que Zideji dijo eso, todos los que lo conocían comenzaron a rugir. Zideji. Tienes que tener cuidado, si pierdes contra el oponente, aún tendrás valor para regresar a tu ciudad natal. Ja ja ja. No pierdas la cara de Cazar Recompensas. Si los piratas con 50 millones de baile y son capturados, la otra parte debería estar bien. Vamos, Zideji. Debes ingresar al campo de entrenamiento de élite. Punto punto punto. Maoyue Xi'an tenía un pequeño dolor de cabeza por los gritos del grupo de abajo, pero aún tenía una comprensión preliminar de su oponente, Zideji, un Cazar Recompensas y 50 millones de baile y tal fuerza no es débil. Sacando la espada samurai de su espalda, Xi'an apretó sus manos con fuerza y le dijo a Zideji. Vamos. Miró la pequeña espada samurai en el lado opuesto, y luego miró su maza, luego Deji se rió salvajemente, luego agitó la mano y corrió hacia adelante, cuando se enfrentó a Yuyue Xi'an, la agitó de una vez. Uzuki Xi'an inmediatamente envolvió chakra alrededor de la espada samurai para asegurar su dureza y la andió directamente para resistir. Con un estallido, la maza chocó con la espada samurai, como si el aire circundante se retirara un poco y la luz del sol se inclinara hacia abajo, golpeando la espada samurai con una luz fría. Zideji tarareó y dijo. Te ves delgado, tu fuerza es bastante buena. Maoyue Xi'an arqueó las cejas y Kaidn dijo. No solo eres fuerte, sino que también eres digno de la reputación de un Cazar Recompensas que mató a 50 millones de piratas baile y no es de extrañar que tanta gente te conozca. Ella no dijo la última frase, pero la puso en su corazón. Después, todos aquí me conocerán. El primer movimiento es probar las aguas, y luego Zideji y Uzuki Xi'an comienzan oficialmente la batalla. Uno tiene muchos años de experiencia en combate, y ha estado luchando contra piratas durante mucho tiempo, y todo el disparo es rápido, preciso y feroz. Mientras que el otro tiene tres veces la cantidad de chakra antes, y la esgrima al estilo Konoha con una mano lo hace excelente, confiando únicamente en la esgrima y excelentes habilidades físicas pueden suprimir al oponente por unos pocos puntos. Con el apoyo de una gran cantidad de chakras en el cuerpo, Yuyue Xi'an no le teme al Zideji frente a ella en algunos aspectos. Aokiji puso sus brazos alrededor de su pecho, observando la batalla cada vez más feroz, el dedo índice aceleró inconscientemente el ritmo de los golpes en sus brazos, la emoción en sus ojos se hizo cada vez más obvia y no había somnolencia habitual en absoluto. Shideji está activo en las islas alrededor de Marineford, y Aokiji, que reside en la base de Marines, también ha oído hablar de esta persona. Es un personaje despiadado y también lleva la fruta del diablo. Aunque aún no ha utilizado su fuerza, se estima que es difícil vencer al oponente. Aokiji pudo ver de un vistazo que Uzuki Xi'an no utilizó toda su fuerza. Aunque los dos están luchando entre sí y los trucos están en su lugar, la respiración de la mujer no es para nada caótica. Estas cinco personas parecen ser realmente buenas plántulas, el profesor probablemente esté emocionado. La gente que miraba la batalla bajo el ring hablaba mucho sobre la fuerza mostrada por Yuyue Xi'an. ¿Esta mujer está usando la espada? Es asombroso, incluso puede apoderarse de la maza de Deji. Raro, si Deji obviamente no soltó agua. Si me encuentro con esta mujer, no debo perder la obediencia. Afortunadamente, no me dejó encontrarme con, Ziduji, ¿puedes hacerlo? Si no puedes vencer al oponente, te avergonzarás. Sí, sí, lo prometo, si no puedes vencer al oponente, lo pasaré de regreso a tu ciudad natal. Punto punto punto. Zide que da estaba ansioso y descubrió que, sin importar cómo hiciera su movimiento, el oponente podía resolverlo hábilmente y luego atacar con más fuerza. Además, si quiere ganar por la fuerza bruta, es aún más imposible. La fuerza del otro partido también parece ser aterradora. Estaba un poco irritado por los gritos de la gente de abajo, agitó su maza directamente hacia Yuyue Xi'an y, después de obligarla a retroceder dos pasos, dijo con cara seria. A continuación, voy a ser serio. Te aconsejo que simplemente admitas la derrota. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Maoyue Xi'an ocultó el cabello que flotaba frente a su espalda, apretó su espada samurai nuevamente y dijo sarcásticamente. Hermano, ¿estás bromeando? En este estado, es aún más difícil para ti admitir la derrota. Sé más convincente. Estas palabras enfurecieron directamente a Ziduji. Resopló con frialdad y usó la habilidad de la fruta del perro. Durante su época como cazar recompensas, comió accidentalmente esta fruta del perro, y su fuerza aumentó enormemente. Más tarde, cuando derrotó a los piratas con 50 millones de baileis, la habilidad de la fruta del perro es la más importante. Maoyue Xi'an miró a la persona que estaba frente a ella y su cuerpo cambió rápidamente. Originalmente, esta persona era una persona normal de 2 o 3 metros de altura, pero en un instante creció hasta alcanzar los 5 o 6 metros. Y la forma del cuerpo también cambió drásticamente. Lo más evidente es que la mitad de su cabeza se ha convertido en un lobo gris. Los pies y las manos también se han animalizado, y la mitad de la persona entera ha adquirido las características de un lobo gris. ¿Fruta del diablo? Anko en la parte inferior miró la apariencia de Ziduji y dijo con sorpresa. En el cine, en el vídeo de introducción de la era de los grandes piratas visto por las 5 personas, la fruta del diablo apareció claramente, y también hubo una breve introducción a su función. Fenglan asintió, miró la forma cambiada de Ziduji con los ojos entrecerrados, pensó por un momento y predijo. Si no está mal, este debería ser el fruto de los perros y los perros, los lobos grises también son una especie de animal canino. Mirando a Fenglan, Anko dijo sin querer. Sabes, hay tantos. Después de que su cuerpo se puso rígido, Fenglan inmediatamente se relajó nuevamente, se tocó el puente de la nariz y respondió con un tono irritante. Lo habría sabido antes si hubiera ingresado antes al grupo, jajaja. Neji, que entró al grupo de Chata última hora. Punto punto punto. Los cuatro compañeros que estaban abajo vieron que se trataba de una fruta del diablo, y Uyuki Shiyan naturalmente también lo vio. Confió en sí misma y sintió que si confiaba en el ninjutsu, no debería tener problemas para lidiar con esta forma bestial de Ziduji. Pero, no tiene un perfil lo suficientemente alto. Uzuki Shiyan recordó que quería aumentar a Ikou en 200 puntos de reputación y decidió cambiar el método y elegir una habilidad de mayor perfil. El poder del gigante. Pensando en esto, Shiyan usó silenciosamente la espada samurai para cortar el dorso de su mano, y luego volvió a poner la espada en su espalda. Cuando Ziduji lo vio, sonrió y dijo directamente. ¿Qué pasa? Fuiste arrogante hace un momento, así que no planeas pelear ahora, los labios de Mao Yuexi estaban pintados de un rojo brillante, y sonrió encantadoramente y dijo. Por supuesto que no, todos se han transformado y, naturalmente, tengo que mostrar mi verdadera fuerza. Después de hablar, inmediatamente pensó en su mente que se convertiría en un gigante. En el momento en que comenzó este pensamiento, una luz dorada brilló junto con el sonido de un trueno, y luego surgió de repente un enorme vapor con Shiyan como centro, y la enorme energía generada obligó directamente a las personas a su alrededor a caer. Aokihino retrocedió en absoluto, pero ante el abrumador vapor, no pudo evitar cerrar los ojos, su cabello y el viento volaron. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué truco es este? ¿Por qué sigue humeando? No habrá otro dueño de fruta del diablo. Uh, ¿alguien ha oído hablar de este Amfruit? Hermano mayor, ¿lo inventaste en el momento? Fruta al vapor. Nunca había oído hablar de eso. Punto punto punto. La gente que se encontraba debajo del ring, debido a esta explosión de vapor, se quedó confundida e incluso comenzó a balbucear tonterías. Después de un tiempo, cuando el vapor se disipó gradualmente, la poderosa corriente de aire desapareció gradualmente. Después de que el vapor se disipó por completo, sin mencionar al grupo de espectadores de abajo, incluso Aokihino pudo evitar abrir la boca, miró al gigante frente a él y un ayudante a su lado tartamudeó el corazón de Aokihino. ¿Qué diablos? ¿Cuál es el origen de este Maoyue? Shiyan Smoker y Ina son amigos que se unieron al campamento de marines al mismo tiempo. El quinto campamento de entrenamiento de élite está a punto de comenzar. Se les recomendó que se unieran directamente. En ese momento, los estaban guiando para realizar algunas formalidades y pasaron por el campo de entrenamiento número 2. Uzuki Shiyan hizo un movimiento tan grande, y los dos ni siquiera pudieron fingir que no podían verlo, Smoker y Ina, a quienes les gusta fumar desde que eran jóvenes, también pasaron por el campo de entrenamiento número 2 con cigarrillos en la boca. Pero esta vez, los puros y los cigarrillos de las mujeres fueron lanzados al suelo con una descarga eléctrica, lo que provocó chispas. Esto, Smoker levantó la cabeza, miró a la giganta que medía más de 20 metros de altura y no pudo evitar decir. ¿Esto es demasiado exagerado, no? Ina levantó el pie y apagó el cigarro y el cigarrillo de la dama al mismo tiempo, y dijo. ¿Esto debería ser el poder de la fruta del demonio? Se convirtió en un gigante en un instante. Esta es la primera vez que lo veo. En el momento en que el vapor se disitó, todos los que estaban debajo del ring quedaron boquiabiertos y casi nadie dijo nada. Para poder ver la imagen completa, muchos incluso retrocedieron como locos. Esta gigante femenina, sólo en términos de físico, ejerce demasiada presión sobre la gente. Para decir lo más impactante, pero también para decir veji. Pensó que después de usar la habilidad de la fruta del perro, definitivamente podría estabilizar la cabeza del oponente, pero, ¿la otra parte realmente se le ocurrió semejante gigante? Tragó saliva y miró hacia arriba. Apareció una giganta a más de 10 o 20 metros de distancia. Más del 80% del cuerpo de la gigante femenina está cubierto por una gruesa armadura de hueso, y su dureza se puede imaginar. Es el cuchillo de hueso en el hombro, que también parece muy afilado. Esta transformación es un poco violenta, ¿verdad? Las comisuras de su boca se crisparon y Cideji no pudo contenerse así como así. ¿No es un gigante? Siente que aún debería tener la posibilidad de una batalla, con su cuerpo ágil y vigoroso, su velocidad rápida y griega. Olvídalo, hagámoslo directamente. La maza fue arrojada a un lado y Cideji se apresuró a alcanzar la cima a gran velocidad. Las garras del lobo estaban listas para atacar a la giganta de Yuyue Shiyan en cualquier momento. En primer lugar, tuvo que probar la dureza de la armadura de hueso y si podía atravesar la defensa con una garra. Uyuki Shiyan bajó la cabeza y vio a Cideji atacando, pero no se movió mucho, porque sus heridas se convertirían en vapor y se recuperarían nuevamente. Por el contrario, ella quiere ver qué tan fuerte es el oponente y cómo hacer un movimiento en un momento. Las garras gigantes parecidas a las de un lobo agarraron sin piedad la armadura de hueso, y Cideji vio que su golpe sólo dejó una leve marca blanca en el cuerpo del oponente. Sus pupilas se encogieron de repente, Cideji dio un paso atrás con urgencia, su corazón latía más rápido y su rostro estaba lleno de incredulidad. Bajo el severo golpe de sus garras del lobo, incluso la placa de acero se puede romper fácilmente. La armadura de hueso del oponente es en realidad muchas veces más dura que la placa de acero. Maoyue Shiyan miró los débiles rastros blancos en su cuerpo que despreciaban la autorecuperación, no pudo evitar decir, ¿eso es todo? Además, el siguiente contenido no fue dicho, pero comenzó a contraatacar de manera directa y ordenada. Apretó los puños y golpeó a Cideji directamente. Al ver el puño de casi un metro, Cideji estaba cubierto de pelo y, sin dudarlo, comenzó a retroceder hacia un lado. Es broma, si este puño es golpeado con fuerza, se estima que saldrá a borbotones una bocanada de sangre vieja. El puño no golpeó a Cideji, pero golpeó la arena directamente, y el piso se hizo anicos instantáneamente, piedras cortadas y piedras volaron alrededor, y apareció un gran pozo de más de 20 metros. Aokiji y su ayudante, que también estaban en el ring, retrocedieron una gran distancia. Esta giganta es demasiado grande y, si vuelve a levantar el puño, inevitablemente no afectará la pizarra que tienen bajo sus pies. Señor, después de esta batalla, la arena debería ser inútil, dijo el ayudante. Aokiji suspiró y dijo, obviamente. Pero está bien. Hay muchos campos de entrenamiento, así que puedes cambiarlo más tarde. El movimiento del campo de entrenamiento no. Dos es realmente demasiado ruidoso, especialmente la giganta que se elevó del cielo, sin mencionar el campo de entrenamiento no. Uno, la puerta de los marines e incluso la mayoría de las posiciones de Marineford se pueden ver claramente. La gente que caminaba por las calles se detenía ante este gigante y señalaba la discusión. ¿Qué le pasa a esta giganta? ¿No la habías visto antes? ¿Debe ser un recién llegado el que se inscribió en la marina, no? El reclutamiento se ha expandido recientemente. Los beneficios que brinda la sede de la marina son buenos. Se estima que han replutado a personas poderosas. Genial. Marine es fuerte, así que podemos tener una vida segura. Sí sí, los residentes de la isla lo saben, por no hablar de algunos de los rascacielos de la base de la marina. El edificio más alto de toda la base de la marina es su oficina de gobierno. Viéndolo desde lejos, probablemente tenga seis o siete pisos. En una de las oficinas, tres personas conversan, comentando la reciente batalla contra los piratas. Estos tres son Cepir, Sengoku y Garp. De repente, un objeto enorme apareció afuera y, naturalmente, los tres lo notaron de inmediato. ¿Qué está pasando? Garp corrió inmediatamente hacia la ventana, estiró el cuello para mirar hacia afuera y dijo. ¡Qué gigante! Mide más de veinte metros, ¿verdad? Sengoku y Cepir también se levantaron y se acercaron, queriendo comprobar qué estaba pasando. Debido a la oclusión de los edificios en el suelo, no podían ver con claridad, pero los movimientos del gigante eran claros, parecía estar golpeando hacia abajo. Cepir miró al gigante, entrecerró ligeramente los ojos y dijo sorprendido. ¿Esto, es del clan de los gigantes? No debería ser así. Sengoku miró en dirección a la gigante femenina y dijo después de un rato, nunca había visto a un gigante con estas armaduras de hueso adheridas a su cuerpo antes. Este puede ser alguien que comió fruta del diablo. La gente se ha transformado. Garp asintió bruscamente y dijo. Creo que tiene sentido. Cepir frunció el ceño, reflexionó un momento y dijo con un poco de mal humor. Tal vez. Por cierto, ¿esta dirección, es el campo de entrenamiento número dos? ¿Es posible inscribir nuevos reclutas hoy? Hablando de eso, recientemente reclutado como marine, deja que Aokiji el tipo lo revise, es bueno, es exigente y no me ha enviado al campo de entrenamiento de élite durante unos días. ¿Sigo entrenando? Dándole una palmarita en el hombro a Cepir, Garp tenía una expresión de buen hermano en su rostro y una sonrisa brillante, y dijo. ¿Miras a la gente común? Este Aokiji es realmente confiable. Sengoku también dijo. La base marina local también ha seleccionado a algunas élites para que vengan, y deberían poder llegar uno tras otro hoy. ¿Élite? Creo que esto es bueno. Cepir miró al gigante fuera de la ventana y dijo. No, tengo que ir a verlo. Esta es la primera vez que veo a un tipo que puede hacer una batalla tan grande en una batalla. Cuando Garp escuchó esto, agarró su capa de justicia de marine y se la puso, sonriendo y riendo, y dijo. Estoy caminando, tengo que verlo. Sengoku, ¿quieres ir conmigo? Levantando la mano para ajustar el marco de sus gafas, Sengoku asintió y dijo. Entonces, vamos a echar un vistazo juntos. Dicho esto, Cepir, Garp y Sengoku salieron juntos de la oficina y caminaron hacia el campo de entrenamiento número 2. Los gigantes son una raza de la gran era de los piratas. Tienen individuos enormes y pueden vivir hasta 350 años, lo que es más del triple de la edad de los humanos. Tienen un poder de combate extremadamente asombroso. En marine, hay un ejército gigante, el poder de combate es muy fuerte. De repente, en el campo de entrenamiento número 2 apareció una gigante femenina de más de 10 o 20 metros de altura, lo que inmediatamente atrajo la atención de los gigantes. Sorprendida, ella también corrió a ver qué estaba pasando. Una de ellas era una giganta rubia con una camisa rosa, llamada Carly, que corría hacia este lado con una jabalina y su rostro lleno de emoción. Ella es la única giganta que se encuentra actualmente en la base del cuartel general naval, y tan pronto como la ve, quiere hacer amigos. Los cuatro, Cepir, Garp, Sengoku y los gigantes, llegaron al campo de entrenamiento no. Dos desde posiciones opuestas y los dos lados también se saludaron. Al llegar al lugar, Carly se quedó un poco confundida. Miró a la giganta que era claramente diferente a ella y le dijo a la Kroix que estaba a su lado. Oye, esta persona no se parece a nuestros gigantes, ¿verdad? Esta cara es un poco rígida, sin la más mínima expresión, más bien como un robot. Ronce, que llevaba una máscara, lo escuchó, levantó la mano, se tocó la cara con la máscara y dijo con voz tranquila. No lo parezco, pero aparte de nuestra familia, ¿quién puede medir más de 20 metros de altura? Cuando Carly escuchó esto, asintió y dijo. Así es, echemos un vistazo. La aparición de Cepir, Garp, Sengoku y el marine gigante inmediatamente causó conmoción en el campo de entrenamiento no. Dos. Sin mencionar la reputación de los tres primeros en marine, fue sólo la altura de los gigantes que bloquearon directamente una gran área de luz solar, lo que hizo que el campo de entrenamiento poner la mitad en las sombras sea suficiente para asustar a los solicitantes. Yuganeji se sintió un poco irritable y un poco confundido al escuchar la discusión sobre Cepir, Garp y Sengoku siendo adorados por el grupo de personas que lo rodeaba. Sin embargo, sus ojos todavía estaban pegados al Rin, observando la batalla entre Shiyan y Zideji. Sus ojos se oscurecieron un poco y rápidamente hizo una evaluación de sí mismo en su mente. Sin mencionar a Shiyan, que utilizó el poder de un gigante, incluso si se trata del oponente llamado Zideji, se estima que es difícil derrotarlo con toda su fuerza. Esta constatación lo hizo sentir muy incómodo. Feng Lan, que estaba a un lado, vio la expresión en el rostro de su primo e inmediatamente sonrió y le dio una palmada en el hombro, diciendo. Sólo has estado en el grupo de Cha durante dos o tres días y sólo has completado una misión. Cuando Shiyan y Anko se unieron al grupo, ya eran Jumnin especiales. Sus tareas eran más difíciles, por lo que lo que obtuvieron fue un poco más rico, así que no piensen demasiado. Echa un vistazo a Hinata, las recompensas de la misión son un estilo de fuego, una gran técnica de bola de fuego y una bestia vixu. Si no hubiera conseguido una máquina Digimon, entonces su fuerza estaría muy por debajo de la tuya. Este consuelo, es mejor no decirlo, Yuganeji asintió con una mirada de comprensión. Mirando la batalla que se desarrollaba arriba, abrió la boca y dijo. Esa garra llamada Zideji no puede lastimar a Shiyan en absoluto, ¿por qué no ha terminado la batalla todavía? Feng Lan ni siquiera tuvo que pensarlo, dio la respuesta. Por el bien de la reputación, ¿lo olvidaste? Antes de llegar al poder hace un momento, se jactó de que Aikou aumentaría 200 puntos de reputación. Sólo hay una cierta cantidad de personas en el segundo campo de entrenamiento, ella agita algunos puños más para atraer a las personas cercanas. Bueno, hay mucha gente aquí, y todavía son gente grande. Tal vez, esta vez el valor de reputación de Shiyan realmente pueda mencionarse en 200 puntos. Asintiendo, Yuganeji dijo. Eso es correcto. Encogiéndose de hombros, Feng Lan respondió eso es todo con lenguaje corporal. Uzuki Shiyan, que se había encarnado como una gigante femenina, era muy superior a Zideji en términos de fuerza. No podía haber otra razón que prolongar el tiempo de batalla para aumentar su prestigio. Maoyue Shiyan realmente piensa así, cada vez que lanza un puñetazo, incluso si no puede golpear a Zideji, definitivamente lo arrojará al suelo, por nada más, sólo para que este puño golpee el suelo. El poder destructivo puede conmocionar a los alrededores. Cuando vio a un gigante de aproximadamente su misma altura y a tres marines con capas de justicia, sintió que su objetivo de aumentar su prestigio estaba casi logrado, por lo que no hubo necesidad de acompañar a Zideji a jugar al juego de atrapar gatos y ratones. La hoja de hueso de control apareció y, después de predecir la trayectoria del movimiento de Zideji, la levantó de inmediato. Zideji, que estaba corriendo de un lado a otro con bollos al vapor, sintió de repente que un gigante caía del cielo, que era mucho más grande que un puño. Estaba sin aliento y ni siquiera planeaba moverse. No se sentía avergonzado de perder ante semejante gigante. Al ver que el oponente ya no luchaba, Maoyue Shiyan detuvo la espada de hueso a un metro frente al cuello de Zideji, lo que se consideró el siguiente movimiento. El asesor Aokiji miró el suelo irregular, sus párpados saltaron y luego dijo con mucha calma. Uyuki Shiyan gana. Al mismo tiempo, la voz del sistema apareció nuevamente en la sala de chat. Dim-Don. Uzuki Yuyan obtiene 300 puntos de reputación. Después de escuchar el valor de los puntos de reputación, Uzuki Shiyan respiró aliviada, eran 100 puntos más de lo esperado. Luego abrió Shikai para eliminar el estado de giganta. Como al principio, una corriente de vapor comenzó a emerger rápidamente de ella y la envolvió. En ese momento, Zepir, Sengoku y Garp también caminaron hacia el costado de la arena y caminaron en dirección a Aokiji. Aokiji los vio venir a los tres, pero nos molestó en acercarse a saludarlos y solo llamó a las personas que estaban a su lado después de que llegaron. Después de quedarse quieto, Garp se acarició la barba, miró el vapor con curiosidad y dijo. ¿Qué está pasando? ¿Esta giganta va a ser vaporizada? Es extraño. Zepir también sintió curiosidad y miró hacia arriba, pero no dijo nada. Por el contrario, Carly de los gigantes estaba un poco ansiosa, estaba a punto de dar un paso adelante con su jabalina en la mano, y murmuró. Aunque no sea de los gigantes, entonces tienes que subir y saludar, sígueme. No hay muchas personas que tengan aproximadamente la misma altura. Ron se puso los ojos en blanco, agarró a la persona y dijo. No vayas allí primero, ella no está del todo bien, está llena de vapor, no explotes en un rato. La explosión no explotó, pero el gigante desapareció. Después de esperar a que todo el vapor se disipara, en el ring roto, además de Aokiji, Garp, Sengoku, Zepir y el derrotado Tsetji, solo había una belleza alta de cabello púrpura y un enorme esqueleto. No todos pueden entender por qué Uyuki Shiyan y el enorme esqueleto aparecieron después de que el vapor se disipó, especialmente el grupo de gigantes que llegó tarde. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la hermosa giganta de hace un momento? ¿Se ha convertido en vapor? Ah, ah, es difícil tener una similar, y solo quedan huesos. Harry se frotó los ojos y dijo con una cara triste. Carly, que probablemente ya había entendido, después de escuchar el discurso de Harry, no pudo evitar golpear su cabeza con el puño y decir, eres idiota. Esa giganta de ahora debería ser la belleza púrpura. Debería ser su habilidad la que la convirtió en gigante. Tan pronto como Harry escuchó esto, inmediatamente volvió su mirada hacia Mao Yui Shiyan que caminaba hacia el borde del ring y tartanudeó. No, no puedes. Una tan pequeña, una chica tan pequeña, Mao Yui Shiyan, bajó del ring como si caminara por el suelo. Cuando avanzó, alguien naturalmente cedió el paso. Nadie hubiera imaginado que una belleza alta y delgada pudiera convertirse en un gigante tan poderoso. Volviendo a la posición de los cuatro, Mao Yui Shiyan inclinó la cabeza, sonrió raramente y le dijo a Feng Lan. ¿Cómo está? Lo estoy haciendo bastante bien. Feng Lan asintió de inmediato y dijo, es bastante bueno. Obtuve 300 puntos de reputación de una sola vez. Es asombroso. Mira, has provocado a los grandes de la marina. Todo es por prestigio, jaja. Shiyan Kaidm. En la isla de Marineford hay muchos habitantes y numerosas redacciones de periódicos. Una de ellas es la sucursal de la famosa Agencia Mundial de Noticias Económicas. Morgans es el presidente de este periódico. Hace unos días recibió una llamada del cuartel general de la marina, en la que le dijeron que estaba a punto de comenzar el último campamento de entrenamiento de élite de los marines y le pidieron que viniera a ayudar a difundir la noticia. Hoy en día, vivimos en una época en la que los piratas están descontrolados y los ciudadanos de a pie de todo el mundo están muy preocupados por la dinámica de la marina y los piratas. La marina quería ampliar su alcance y dar tranquilidad a los ciudadanos, y esta era una gran oportunidad. Morgans se metió una manzana en la boca y resopló con frialdad, sintiéndose un poco insatisfecho. El oficial de evaluación del campo de entrenamiento de élite es Aokiji. Bajo su evaluación, durante tres días, nadie pasó. Por muy poderosa que sea su habilidad para tomar fotografías y escribir manuscritos, no puede hacer nada sin materiales. Originalmente, Morgans quería aprovechar esta oportunidad para aumentar las ventas de periódicos. Con un suspiro, Morgans, que disfrutaba del té de la tarde, miró por la ventana, sintiéndose un poco melancólico. Había pasado la tarde en el cuartel general naval esa mañana y no tenía nada que filmar, así que no quería pasar la tarde y perder el tiempo. Pero esta melancolía pronto se disitó. De repente se puso de pie, las copas de vino fueron empujadas sobre la mesa, miró sorprendido a la giganta que apareció de repente desde el cuartel general naval y pensó en su corazón. La noticia está llegando. Aunque la ubicación permanente de Morgans no es Marineford, puede reconocer más o menos a los gigantes del clan gigante del cuartel general naval, pero nunca ha visto a esta gigante femenina. ¿Podría ser este el nuevo recluta de la Marina? Lleno de alegría, Morgans se colgó la cámara del cuello y voló de inmediato por la ventana hacia el cuartel general de los Marines. Encontró un ángulo adecuado en el medio y tomó una moto. Todos en Marine sabían que Morgans había sido invitado a promocionar a Marine, así que cuando voló sobre el muro, no hubo ningún obstáculo. Después de volar al campo de entrenamiento no. 2. En el momento del aterrizaje, resultó ser el momento en que Yu Yu Shi Yan regresó a su estado original. Tomando la cámara, Morgans inmediatamente tomó una foto, y cuando vio que Zepir, Sengoku y Garb estaban allí, se sorprendió y luego lo saludó como a un viejo conocido. Los tres están fuera, esa es una gran noticia. Después de saludar a Morgans, Garb miró emocionado la posición de Yu Yu Shi Yan y dijo. Ja ja ja, ¿cómo se llama esta persona? No está mal, Zepir, este campo de entrenamiento de él y te podría entrenarlos. Sale un vicealmirante fuerte, y también es posible que sea almirante, solo tiene unos 20 años. Aokiji hizo un puchero y añadió. Uyuki Shi Yan. Zepir asintió, estando de acuerdo con él, dijo. Sin embargo, desde ahora, esta, un, Yu Yu Shi Yan, probablemente no usó toda su fuerza en este momento, la persona frente a ella en este momento no está al mismo nivel en absoluto. Los ojos de Sengoku estaban en el enorme esqueleto que quedaba en el anillo, pensó por un momento y dijo. Esta persona debería ser el dueño de la fruta del diablo, tal vez sea igual que yo. No importa quién sea, siempre y cuando tenga la fuerza. Garb puso sus manos en sus caderas y rió dos veces. Aokiji recordó la aparición anterior de Inata y dijo. Yu Yu Shi Yan debería haber venido con las cuatro personas a su lado, la chica más joven, su fuerza no es mala, derrotó a su oponente con un movimiento y es ordenado. Si lo cultivas bien, debe ser bastante bueno después de eso, y su edad está ahí. Al escuchar tal comentario de la boca de Aokiji, Zepir lo entendió completamente y sus acciones fueron muy directas. Caminó directamente en dirección a Yu Yu Shi Yan. Mientras caminaba, los ojos de todos estaban fijos en él. Lo vi parado frente al equipo de cinco personas, con los ojos fijos en Mao Yu Shi Yan, y dijo. Ja ja ja. Eres bueno, eres completamente capaz de ingresar al campo de entrenamiento de élite, pero antes de eso, quiero probar personalmente tu fuerza. Vayamos a otro campo de entrenamiento. En un instante, un grupo de personas a su alrededor respiró aire frío. ¿Quién es Zepir? Almirante del cuartel general, sería un shock para cualquiera que quiera probar personalmente la fuerza de un recluta. Yu Yu Shi Yan, cierto, increíble. El almirante Zepir ha salido y esta persona tiene un futuro brillante. El que le gusta al almirante Zepir, al menos un marine de nivel vicealmirante, ¿verdad? Este tipo es increíble, punto punto punto. La llamada Yu Yu Shi Yan no estaba muy sorprendida, asintió en respuesta. Inmediatamente después, Zepir extendió su mano e hizo un gesto hacia Feng Lan, Neji, Inata y Anko junto a Yu Yu Shi Yan, y dijo. Ya que ustedes dos vinieron juntos, no deberían ser débiles, así que unámonos. Diciendo esto, se dio la vuelta bruscamente y luego regresó caminando a grandes zancadas. Debido a las palabras de Zepir, todos los ojos se centraron en las cinco personas, y los ojos envidiosos y fijos estaban desnudos y brillantes. En ese momento, la voz del sistema volvió a sonar en la sala de chat. Dim Dong. Uzuki Yu Yan obtiene 10 puntos de reputación. Dim Dong. Yuga Feng Lan obtiene 10 puntos de reputación. Dim Dong. Yuganeji obtiene 10 puntos de reputación. Dim Dong. Mitarashi Anko obtiene 10 puntos de reputación. Dim Dong. Ikiga Inata obtiene 10 puntos de reputación. Gracias al desempeño de alto perfil de Yu Yu Shi Yan y las acciones de Zepir, el equipo de cinco miembros en realidad ganó 10 puntos de reputación. En estado de shock, Zepir regresó caminando hacia Garp, Sengoku y Aokiji, seguido por cinco hombres y una bestia. Garp se acercó y le dio un puñetazo a Zepir en el pecho, sonrió y dijo. Está bien, lo harás tú mismo. Zepir hizo un gesto con la mano y se detuvo. Es raro encontrar buenos retoños. Si estos cinco son buenos, después de entrenarlos durante un año, la efectividad en combate de Marine puede mejorar considerablemente. Sengoku empujó el marco de sus gafas y dijo con calma. Esas dos mujeres deberían estar bien después de un año de entrenamiento, pero para los tres jóvenes, se estima que tendremos que esperar unos años más. Justo cuando Zepir estaba a punto de hacer los arreglos y llevarse a la gente, tan pronto como Marine condujo a Smoker y Ina juntos, los oficiales saludaron y dijeron. Señor, la rama local de Marine recomendó que vinieran un total de dos personas esta vez. Smoker, Ina. Esto es para Zepir, quien actualmente está a cargo del campo de entrenamiento de élite. Este Marine originalmente iba a llevar a Ina y Smoker a conocer a Zepir. Ah, Zepir se dio una palmadita en la frente, murmuró y dijo. Casi lo olvido. Después de terminar de hablar, miró a Smoker y Ina, luego hizo un gesto con la mano y dijo. Dado que el lugar los recomendó, entonces ustedes dos deberían venir conmigo. Después de mi prueba, pueden unirse directamente al campo de entrenamiento de élite. Smoker y Ina se miraron con expresión de comprensión, lo que claramente había en sus palabras. Aunque no se menciona qué hacer si no se aprueba la prueba, también se esconde el significado de irse. En un instante, los dos se pusieron caras de amargura. Fueron recomendados por el gobierno local, cómo podrían tener la cara de volver a las tropas anteriores. Fenlan, que estaba en el equipo al lado, se sorprendió un poco al ver a Smoker y Ina. No los notó en absoluto debido a la multitud. No esperaba encontrarte aquí. Sin embargo, en este momento, Smoker y Ina son obviamente mucho más jóvenes, uno no es como un perro rabioso y el otro no es esa fanática hermana real súper confiada, pero la única constante puede ser fumar. Tan pronto como te acercas, puedes percibir claramente un olor a humo. De hecho, no fueron estas dos personas las que más interesaron a Fenlan, sino Morgan. No esperaba que esta noticia estuviera aquí. Al mirar la cámara colgada en el pecho de Morgan, supe que definitivamente eran un grupo de personas. Es hora de ir al periódico. Una de las formas de mejorar tu prestigio antes de desembarcar hoy es acudir al periódico. Esta tarde llegará la oportunidad. Después de frotarse inconscientemente el pulgar y el índice derechos dos veces, Fenlan decidió que después de que terminara la reunión, tenía que pedirle a este albatros que tomara una foto grupal de los cinco de todos modos. Tan pronto como se publicó World Economic News, ¿valió la pena el aumento de esta reputación? Aokiji, continúa con las pruebas aquí. Olvídalo, cambia el campo de entrenamiento número 3. Si tienes buenas plántulas, envíalas directamente a la montaña trasera le explicó Zepir al perezoso Aokiji. Con un gesto de Ok, Aokiji dijo perezosamente. Está bien, no hay problema. El equipo de cinco miembros formado por Zepir, Garp, Sengoku, Fenlan, Smoker y Ina abandonó el campo de entrenamiento número 2 y se dirigió a la montaña trasera. Allí, la ubicación del campo de entrenamiento de élite, el lugar es muy abierto y puedes hacer lo que quieras. Mujer gigante no es una familia gigante, lo que dejó a Carly y a los demás un poco decepcionados. Sin embargo, esta decepción es pasajera, y Zepir va a jugar contra el recién llegado. Este tipo de buen espectáculo no se suele realizar, así que después de resumirlo, decidieron ir a la montaña trasera para ver la batalla. Cinco o seis gigantes que se desplazaban en dirección a la montaña trasera al mismo tiempo despertarían naturalmente la extrañeza de la gente. Debido a que involucraba al almirante Zepir, se extendió por toda la marina en un instante. Zepir va a probar a gente nueva él mismo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué tan poderoso es el recién llegado? Aokiji ni siquiera puede comprobarlo, Zepir lo prueba directamente. Sí, escuché que ya fui a la montaña de atrás. Voy a ver la diversión. ¿Vas a ir? ¿Una oportunidad única en un siglo? Por supuesto que sí. Camina un poco, supongo que esta vez, la montaña de atrás estará rodeada de gente. Un disparo de Zepir, seguro. Punto punto punto. Mientras todos discutían y corrían de regreso a las montañas, la grulla, que estaba ordenando la copia en la oficina, también escuchó el viento. Había una taza de café fuerte sobre su escritorio y tenía las manos cruzadas bajo la barbilla, reprimiendo lo que quería ver. Zepir está trabajando en el cuartel general naval y es un novato, lo cual es realmente raro. Pero estaba muy interesada, pero muchos documentos aún no se habían procesado. Con un suspiro, la grulla tomó otro documento y comenzó a tomarse el tiempo de leerlo. Esta pila debe terminarse hoy y no puede demorarse más. No mucho después de que Akaimu fuera ascendido a almirante, esto estará en su oficina. Como no hay mucho que hacer, prepara una taza de té y disfruta del paisaje fuera de la ventana. Después de ver a su maestro Zepir, al vicealmirante Garpia Sengoku juntos, me sorprendí un poco cuando caminé en dirección a la montaña y seguía siete personas. Abrió la puerta, miró de arriba abajo a Marine, que estaba de guardia, y dijo. Te doy cinco minutos para averiguar cómo el almirante Zepir llevó a la gente a la montaña trasera. Sí. Cinco minutos después, Akaimu recibió la respuesta. Se reclinó en la silla, no le interesaba en absoluto este asunto e incluso se burló. Eran sólo unos pocos recién llegados, ¿cómo podía ser tan poderoso? Aunque vaya a saberlo, es una pérdida de tiempo. Es mejor pensar en cómo hacer justicia y atacar al grupo pirata. Otro discípulo de Zepir, Kizaru, también recibió la noticia. Se tocó la barbilla, sonrió terriblemente y luego murmuró para sí mismo. Tengo que unirme a la diversión. Nueve de cada diez veces, seré un nuevo colega en el futuro. Dicho esto, salió de la oficina y se dirigió hacia la montaña de atrás, a una velocidad como si temiera no poder ver el espectáculo si llegaba tarde. Después del cuartel general naval, hay una montaña detrás. En la montaña de atrás, hay un enorme campo de entrenamiento. Si no hay ningún accidente, el entrenamiento diario del campo de entrenamiento de élite se organizará aquí. Mientras los tres almirantes de la marina que iban al frente caminaban de regreso a la montaña, las comisuras de la boca de Fenglan se torcieron levemente. Miró hacia atrás y descubrió que había menos de cien o doscientas personas detrás de él, y todas ellas no eran débiles. No todo es una exageración. De vez en cuando, hay algunos maestros que incluso han corrido hacia el frente. Al pasar, no se olvidan de cuidar de Garp, Zepir y Sengoku. Este es otro. Kizaru fue rápido y alcanzó a Zepir, Garp y Sengoku después de un rato. Extendió su mano y dijo sin vergüenza. Tres, vengan. Garp se ríe a carcajadas mientras se sostiene el estómago, señala a Zepir y comienza a quejarse. Mírate, solo mueve tu mano, cuánta gente ha volado por los aires. Sus estudiantes, todos salieron corriendo. Zepir resopló, pero sus ojos estaban puestos en Kizaru y dijo. ¿Por qué saliste? ¿No tienes nada que hacer? Yoyoyó, ¿qué se puede comparar con la próxima gran escena? Kizaru se tocó la barbilla, sonrió con picardía, luego hizo un gesto con la mano y dijo. Daré un paso primero y encontraré un buen lugar para mirar. Diciendo eso, Kizaru avanzó como un rayo de luz. Después de llegar al campo de entrenamiento de Usan, la escena era realmente, demasiado grande. Todo el campo de entrenamiento estaba rodeado de gente, y todos eran fuertes y poderosos. Miraron a Zepir, Fenlan, Ina y otros que acababan de llegar con gran interés. En el nivel de Shiyan y Anko, incluso si no necesitan hacer nada, pueden sentir vagamente la fuerza de las personas que los rodean. Después de que los dos ingresaron al campo de entrenamiento, inmediatamente sintieron mucha presión, lo que hizo que la gente se sintiera muy incómoda. Yuganeji también es, aunque tiene una personalidad tranquila desde que era un niño y es conocido como un genio, pero es un genin que acaba de graduarse de la escuela ninja hace aproximadamente un año. Cuando se encontró por primera vez con una escena tan grande, entró un poco en pánico y su corazón latía aceleradamente. Sin embargo, no mostró mucho en su rostro. Esto sin mencionar a Hinata, ella originalmente era un personaje débil, tímida y tensa, y de repente en una escena tan grande, estaba completamente nerviosa hasta la muerte. Aunque a menudo la entrenaban en combate real en la escuela ninja, sus oponentes eran de la misma edad después de todo, y los espectadores también eran de la misma edad, y muchas personas poderosas vinieron a mirar, lo que la puso un poco nerviosa. Su confianza natural en su hermano la hizo acercarse involuntariamente a Fenlan durante unos minutos, sosteniendo a la bestia Bichu en una mano, mientras agarraba silenciosamente el puño de Fenlan con la otra mano, dijo tímidamente. Hermano mayor, tengo miedo. Tan pronto como Hinata habló, Anko, que normalmente estaba despreocupada, miró a Fenlan, que todavía estaba tranquilo, y dijo con la conciencia culpable. Capitán, ¿cree, que podemos pasar la prueba? Esta, esta batalla es demasiado aterradora. Un poco. Inmediatamente, Shiyan también habló, bajó la voz y dijo. No dije eso, ninguna de las personas alrededor de este campo de entrenamiento es fácil de tratar. No podría saberlo. En comparación con Hinata, Neji, Shiyan y Anko, Fenlan, que ha visto Wampiece, sabe más sobre la fuerza de las personas que lo rodean. Los buenos, los peores tienen rango militar. Como después de todo, es solo una prueba, es frustrante y nadie lo ha menospreciado. Fenlan sonrió con confianza y consoló a los cuatro. No se preocupen, sigan mis instrucciones más tarde. No es solo una prueba, no hay nada que temer. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se sintieron mucho más a gusto. Morgans, que lo acompañaba, levantó la cámara y tomó fotografías frenéticamente, y seguía diciendo. Esta es una gran noticia. Una prueba de reclutamiento, no solo la hizo Cepir el mismo, sino que también perturbó a más de la mitad del cuartel general naval, no es una gran noticia. Incluso había pensado en ello, cómo escribir el título, se llamaba prueba personal del almirante Cepir. ¿Qué personajes misteriosos fueron reclutados en el campo de entrenamiento de élite de la marina? Después de que la prueba terminó por un tiempo, Morgans decidió escribir la noticia como un éxito y tratar de establecer un récord de ventas. Después de llegar al centro del campo de entrenamiento, Cepir se dio la vuelta, cruzó los brazos alrededor de su pecho, miró a las siete personas detrás de él y dijo. En esta prueba, los siete atacarán juntos, siempre y cuando los siete estén luchando. Estoy satisfecho con el proceso, incluso si pasas el examen. A continuación, os daré diez minutos para discutir cómo cooperar. Cuando Garpe escuchó esto, no pudo evitar estirar su pulgar directamente frente a Cepir, estalló en carcajadas y dijo. Suficiente, siete recién llegados te satisfacen, ¿estableces el estándar de satisfacción? Viejo, necesitas una cara. Bueno, jajaja. Sengoku no pudo evitar quejarse. De todos modos, dale un indicador a los recién llegados. Al oír esto, Cepir levantó las cejas y dijo. Lo hice para seleccionar a las élites para Marine, no para avergonzarlos. Tan pronto como salieron estas palabras, Marine que vino a observar no pudo evitar reír y hubo mucha discusión. Jajaja. El campamento de entrenamiento de él y trate año se puede posponer hasta el próximo. Cepir rara vez está satisfecho con la gente, y mucho menos con los recién llegados. Sí, y el puño de Cepir baja, puede romper personas directamente, no digas que está satisfecho, solo sal. ¿Pero cuál es el origen de estas siete personas? ¿Cepir realmente quiere hacerlo él mismo? Punto punto punto. Kizaru se tocó la barbilla, miró a Fenglan con interés y murmuró. Yoyo, por favor, siéntete cómodo, ¿el maestro Cepir tiene rencor contra estas siete personas? Cuando Smoker y Ina lo escucharon, supieron que necesitaban cooperar con Fenglan y los otros cinco, por lo que tomaron la iniciativa de saludar y presentarse. Originalmente, los dos pensaron que Maoyue Shiyan presidiría la situación general. ¿Quién hubiera pensado que después de presentarse, inmediatamente giró la cabeza para mirar a Fenglan y preguntó, ¿Cómo atacamos, uno por uno o juntos? En realidad, no creo que haya mucha diferencia, pero debemos mostrar nuestras fortalezas. Fenglan asintió, se tocó la barbilla con la mano derecha y dijo, déjame pensarlo. Fenglan pretende hacer una evaluación simple de sus respectivas fortalezas para facilitar la formación de tropas. No hay duda de que entre los siete, Shiyan y ella deberían ser los más fuertes. Además del motor emperador y el aquí del conquistador, lo más importante de su lado es la carta de fuerza del período pico de nitro, y el poder de ataque debe ser suficiente. En palabras de Shiyan, la mayor carta de triunfo en la actualidad es el poder de los gigantes. Ya sea que estuviera en la prueba o en la batalla con Cideji, ella mantuvo sus manos. Después de que Alan usa el poder de los gigantes, puede levantar varios miles de toneladas de botes de acero, y el poder de los gigantes de Shiyan es una versión mejorada. Lo más importante es que también puede usar el poder de los gigantes junto con Chakra, su velocidad y poder de ataque pueden mejorarse nuevamente, y su fuerza definitivamente será más fuerte. Los dos probablemente tendrían el nivel de vicealmirante. La siguiente es Anko, que debería ser dos niveles más débil, aunque tiene Sharingan, pero antes de la apertura del manje Kim Sharingan, el aumento no es muy efectivo. Incluso si puede ver claramente los movimientos del otro con Sharingan, su cuerpo puede no responder. Tal como Feng Lan vio Kage Ninja antes, Xiaoli y Sasuke tuvieron una pelea. Sasuke podía usar el Sharingan para ver los movimientos de Xiaoli, pero su cuerpo no podía seguir el ritmo de la velocidad del oponente. En este caso, el nivel de Anko es un poco más débil. El siguiente es Neji. Aunque tiene la fuerza de Shining, también aprendió las ocho puercas internas, pero su cuerpo solo puede abrir las dos primeras puertas, por lo que el aumento es bueno, pero no tan rápido, por lo que su fuerza está por debajo de la de Anko. En cuanto a la prima Inata, este es un punto que a Feng Lan le resulta difícil estimar. En términos de su propia fuerza, no hace falta decir que Inata estaba en el fondo y Neji estaba completamente derrotado en esta etapa. Pero ella tenía una recompensa por su misión. Vixumon, y al mismo tiempo le dio a la otra parte una máquina Digimon. Con la combinación de ambos, evolucionó directamente a Garudamon. Debes saber que Gagedamon es un Digimon completo. Bestia Garuda, Feng Lan siente que es realmente difícil de evaluar. Según el escenario, el Digimon completo tiene una fuerza muy fuerte. Por ejemplo, el arma destructiva definitiva de Mechagreymon tiene el poder destructivo de una pequeña bomba nuclear. Garudamon, como la forma completa de Bicumon, es naturalmente débil. No irá a ninguna parte. Sin embargo, cuando vio la primera parte del anime Digimon, no se sintió así en absoluto. Los Digimon que hay dentro, no sólo Garudamon, todos parecen estar debilitados. Para describirlo en una frase, el entorno es fuerte y la expresión es débil. Hoy, después de conseguir los Digimon, Inata también realizó algunas pruebas simples, pero como se llevaron a cabo en el campo de entrenamiento de la montaña trasera de la familia Yuga en ese momento, temía que hubiera demasiado ruido, por lo que no se soltó y mostró su fuerza. Salir. Por lo tanto, no está seguro de la fuerza de Inata después de combinarse con Bicumon para convertirse en Garudamon, ¿qué nivel es, es el del escenario o el que se muestra en la animación? Sin embargo, la única certeza es que la bestia Garuda también es un ataque súper amplio y definitivamente causará un gran daño. En cuanto a Smoker y Ina, Feng Lan no está segura de si ya han comido la fruta del diablo. Si no, su fuerza ahora se basa en habilidades físicas. En este caso los siete se pueden distribuir de la siguiente manera. Tu, Shiyan y Inata son ataques altamente destructivos, y el poder generado por el ataque es muy fuerte, mientras que se predice que Anko, Neji, Ina y Smoker se basan en habilidades físicas y su fuerza es relativamente débil. Para mostrar mejor su fuerza y al mismo tiempo no dejar que las consecuencias del ataque de destrucción masiva lastimen a las cuatro personas, todavía son dos puntos. Feng Lan tosió, levantó la cabeza y dijo, hemos arreglado esto. Smoker, Ina, Anko, Neji, los cuatro irán en el primer grupo. Cuando sientan que ya casi está, deténganse y recójanse. Bajemos y reemplácenos a los tres. Después de terminar de hablar, Feng Lan todavía advirtió en el grupo de chat. Cuando luches contra Zepir, no uses ninjutsu ni técnicas de invocación que parezcan inexplicables en la gran era de los piratas, para no causar problemas innecesarios. Inata y Bikumon se pueden combinar, y esto debe considerarse el poder de la fruta del diablo. Al escuchar esto, Anko puso los ojos en blanco, no usa invocación o ninjutsu, lo que equivale a bloquear la mayor parte de su fuerza, pero afortunadamente, sus habilidades físicas también son buenas, de lo contrario, realmente no sé cómo pelear por un tiempo. Smoker, que estaba claramente arreglado, tenía una mirada perpleja en su rostro. No sabía por qué tenía que pelear en grupos. Se tocó el pelo plateado, pero no se opuso, así que dijo. Está bien, de todos modos, es bueno pelear por la mañana y por la noche, y jugar hasta el final. La fuerza es suficiente, el oponente es Zepir y no espero durar mucho. Realmente pensé que Feng Lan podría pensar en cualquier táctica, pero la otra parte hizo un arreglo personal. Ina extendió las manos y se quejó. No es necesario dar tiempo para discutir tácticas. Ante la absoluta diferencia de fuerza, ¿de qué sirve la táctica? Zepir calculó el tiempo y cuando llegaron 10 minutos, se adelantó y dijo. ¿Lo habéis discutido? De pie en el medio, Feng Lan levantó la cabeza y dijo. Ya lo hemos discutido. Atacaremos en dos grupos. Smoker, Ina, Anko y Neji atacarán primero. Cuando terminen, jugaremos. Garp, que estaba observando la diversión y no pensó que fuera gran cosa, escuchó a este chico que dirigía la organización de los discursos y preguntó con una sonrisa. Ajaja. Eres interesante, ¿por qué no te unes al primer grupo tú mismo? En ese momento, Feng Lan sonrió arrogantemente, levantó la barbilla y fingió. Por supuesto, los expertos como nosotros tenemos que quedarnos atrás. Si atacamos juntos, los cuatro serán atacados por nosotros. Las consecuencias duelen. Tan pronto como salió una frase tan salvaje, Marine, que estaba observando la batalla, aún no se rió. Anko no pudo evitarlo más y golpeó directamente la cabeza de Feng Lan con fiereza y dijo enojada. Feng Lan, ¿qué te pasa, niño? Significa que Neji y yo somos débiles y ni siquiera podemos soportar las consecuencias de tu ataque. Oh, no creas que eres el capitán, no me atreveré a golpearte. Smoker, Ina y Neji también miraron a Feng Lan con ojos ininteligibles. Si había un asesinato en sus ojos, probablemente fue asesinado por el cuchillo. El marine que vino a ver la batalla se rió de las palabras de Feng Lan y hubo mucha discusión. Garp también se cubrió el estómago y se rió y estalló en lágrimas, pero realmente lo apreció verbalmente y dijo. Ja 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 ja. Es arrogante, me gusta este niño. Sengoku levantó las cejas y dijo. Leí la información en la mano de Aokiji. Este chico llamado Yuga Feng Lan tiene solo 14 años y es un poco demasiado confiado. Garp sonrió mientras se apoyaba en los hombros de Sengoku y dijo. La confianza es buena. Si no tienes confianza, ¿contra qué piratas lucharás? Quizá, que estaba lejos, no lo creía. Se tocó la barbilla y fijó sus ojos en Feng Lan. Ya que me atrevo a decir eso debería ser algún material real. Ya sea cuando subían a la montaña o cuando estaban discutiendo, el centro del equipo de cinco personas siempre ha sido este chico que se tocaba la barbilla y decía. Es interesante. A Cepir no le importó, aflojó sus músculos y después de pararse con las piernas abiertas, gritó. Comencemos. Dicho esto, Neji, Anko, Smoker y Ina corrieron hacia Cepir al mismo tiempo y lanzaron un ataque. No hace falta decir que Smoker y Ina son recomendados por los marines locales. Siguen las rutinas de los marines en cada movimiento, pero la velocidad, la fuerza, la capacidad de reacción, etc. no son comparables con los marines comunes y pueden ser recomendados. A continuación, también se puede contar como la palabra élite. Anko y Neji, un Sharingan y un Ojo Blanco, son de hecho menos efectivos para ataques auxiliares. El Sharingan puede usarse para predecir y ver los movimientos del oponente, pero le permite a Anko esquivar muy bien los ataques de Cepir. Combinado con sus años de experiencia en combate y sus buenas habilidades físicas, se convierte en la más destacada entre los cuatro jugadores atacantes. En cuanto a Yuganeji, aunque es un poco más débil en ataque, su disparo es bastante sorprendente. El Ojo Blanco tiene una función muy importante, que es ver el flujo de chakra en el cuerpo de una persona. Cuando descubrió que no había chakra en el cuerpo de Cepir, no entró en pánico. En lugar de eso, usa Gently Fist como siempre y dirige chakra continuamente hacia el cuerpo de Cepir, destruyendo las habilidades de su cuerpo. Es sólo el efecto, es mínimo. Después de ver que no pudo atacar cuatro veces, inmediatamente usó las ocho puertas internas, abrió la puerta y cerró la puerta, elevó el chakra en el cuerpo al nivel máximo, aprovechó el puño de Cepir para volar a Anko y dio un paso adelante. Inyectó chakra en sus manos, y con un control preciso, usó Gently Fist y Uptrigram 64 Palms. Incluso sin chakra, ocho trigramas 64 palmas es suficiente para infligir daños graves a los oponentes. Cepir se sorprendió un poco. Mientras recogía los ocho trigramas 64 palmas de Neji, pensó. ¡Qué físico tan extraño! El pequeño diablo de pelo largo frente a él parecía tener un poder extraño cuando golpeó sus palmas en varios lugares de su cuerpo y comenzó a hacer estragos alrededor de su cuerpo, queriendo causar problemas. Sin embargo, este poder, para Cepir, es insignificante. Después de comprender aproximadamente la ofensiva de Yuga Neji, Cepir también sintió que no era necesario seguir jugando con él, por lo que le dio una patada en el pecho. Esta patada alejó a la gente directamente. Neji. Anko observó a la gente volar, pensando en cuidar a algunos compañeros de equipo, pero descubrió que Cepir ya estaba frente a ella, sus puños estaban levantados, sonrió y dijo. Deberías estar preocupada por ti misma. Cortar. Anko había visto los movimientos del oponente y no quería atacar con dureza. Después de un giro flexible, Cepir pasó rápidamente y atacó por detrás. En cuanto a Neji, tosió dos veces, se levantó y corrió de nuevo. Garp, que estaba observando la batalla, miró la situación de batalla intensa, asintió y dijo. No está mal, no está mal, no es un problema para estas cuatro fortalezas ingresar a un campo de entrenamiento de élite. Sengoku ordenó con un poco demasiado de fuerza y dijo. Sí, ese pequeño diablo de pelo largo, el físico es un poco extraño. Es diferente del estilo ortodoxo de Smoker y Ina Marine recomendado por los marines locales, y también se llama Mitarashianco. El físico es diferente, su físico parece estar más organizado. Golpeando a Sengoku con su codo, Garp sonrió y dijo. Sí, su fuerza puede ser normal ahora, pero después de unos años de entrenamiento, es difícil decirlo. Seis estilos de marines, Aki y luego otro capitán. Al mismo tiempo que Garp y Sengoku hablaban muy bien de ello, otros marines que estaban viendo también hablaban de ello. El Cepir claramente tiene una fuga de agua, realmente es sólo una prueba. Estos cuatro son buenos, lo suficiente como para poder jugar con Cepir Admiral durante tanto tiempo. Oye, míralo, Cepir Admiral puede realizar un disparo, lo que significa que el foco está en las tres personas que están detrás. Dijiste que la belleza de cabello morado está bien, las dos restantes son tan jóvenes, ¿cómo pueden ser tan poderosas? Tsk, no menosprecies a la gente. Tal vez en unos años, sea más alto que tu rango militar. ¿Quién del campo de entrenamiento de élite no es poderoso? Sí también. Punto punto punto. Cinco minutos después, Cepir miró a las cuatro personas jadeantes que estaban paradas en sus cuatro posiciones, hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, está bien, probablemente entiendo la fuerza de ustedes cuatro, el campo de entrenamiento de élite cuatro. Cualquier cosa está bien, bajemos. Terminó. Smoker y Ina suspiraron aliviados y se deslizaron hacia abajo. No hay necesidad de que los envíen de regreso a la marina local, esta cara está a salvo. Anko se frotó el dorso de la mano dolorida y se quejó. ¿Qué clase de bicho raro es este? Con el puño, los huesos tiemblan. Yuganeji asintió levemente, expresando aprobación. Cepir, el ataque del almirante, incluso si reúno todos los chakras en un punto para defenderme, se puede romper en un instante. Tos, mi situación no es mucho mejor que la tuya. Después de hablar, Anko y Neji ya se habían acercado a Fenlan, Inata y Shiyan, y ella no pudo evitar recordarles. Shiyan, úsalo más tarde. El poder del gigante lo derribó. Me acaban de dar unos cuantos puñetazos y me duele muchísimo. Shiyan parpadeó y dijo sinceramente. Haré lo mejor que pueda. Después de eso, los ojos de todos se centraron en Fenlan, Inata y Shiyan, llenos de emoción. Cepir también lo hizo, levantó la barbilla hacia los tres y dijo. Es su turno. Cuando Fenlan escuchó esto, inmediatamente le dijo a Anko y Neji. Retrocedan un poco, el poder de los gigantes Shiyan y las bestias Garruda de Inata se extendió demasiado. Los dos asintieron y se retiraron inmediatamente a un lado. Smoker y Ina habían visto el ataque de la giganta Shiyan, y se movieron del centro del campo de entrenamiento con mucha sabiduría, y luego corrieron hacia el marine circundante que observaba. En el campo, sólo quedaron Cepir, Fenlan, Inata, Shiyan y Vicu a la vez. Después de pensarlo un rato, Fenlan le dijo a Inata. Inata, puedes fusionarte con el Bixumon. Ten cuidado, no muestres la máquina Digimon. MMM. Inata asintió con la cabeza, tomó a la bestia Vicu y dio un paso hacia adelante. Después de tener suficiente espacio, respiró profundamente y miró a la bestia Vicu, sonrió suavemente y dijo tímidamente. Bestia Vicu, por favor, preocúpate por mí. Eres tú. Bichumon está muy feliz de poder pelear con Inata. Bichumon frotó su cabeza contra la palma de Inata y dijo felizmente. La comisura de la boca de Cepir se crispó y murmuró, ¿qué, qué estás haciendo? En la batalla de ahora, Morgans en realidad no envió algunas fotos, porque la batalla estaba lejos de lo que esperaba. Tomando la cámara en su mano, sólo estaba esperando que Shiyan tomara fotos después de que ella comenzara de nuevo. La escena debe ser asombrosa. Sin embargo, después de ver a Inata y Vicu ser los primeros en ponerse de pie, no pudo evitar tomar un agoto. Sin él, la era de la joven también es un punto a favor, y esa bestia Vicu puede hablar palabras humanas como él, y tal vez también sea un poder de la fruta demoníaca. Sin embargo, después de un rato, le dieron una bofetada en la cara. Incluso tomó la cámara, comenzó a presionarla frenéticamente y dijo. Buenas noticias. Inata encendió la máquina Digimon, porque la chaqueta que llevaba puesta esta vez era su traje rosa favorito, por lo que cubrían muy bien la máquina en su muñeca, por lo que casi todos sólo la vieron desde su muñeca. Había un rayo de luz. Esta luz se hace cada vez más grande y cubre a Inata y Vicu. Luego, cuando la luz desapareció, ¿dónde estaban la niña y la mascota en ese momento? Sólo había un enorme hombre pájaro de dos o tres metros de altura. Este hombre pájaro es completamente rojo, con alas en su espalda, garras en sus manos y pies, y parece fuerte y poderoso. Zepir, que al principio se mostraba escéptico sobre la capacidad de lucha de la niña, se iluminó al instante y se sintió muy gratamente sorprendido. Hombre, este chico llamado Inata tiene esa habilidad. Después de la transformación, no puedo ver la mirada tímida y tímida de ahora, e incluso como es poderoso. No es de extrañar, Yuga Fenglan hizo arreglos para que ella disparara por la espalda. El delfín de Té y Momousagi llegaron tarde. Los dos acababan de escalar la montaña trasera para unirse a la diversión y se sorprendieron un poco cuando vieron esta escena. Originalmente, Té Adolpín vio a Momousagi acercarse y lo siguió con cara de terquedad, pero después de ver que Inata y Bichumon de repente se convirtieron en un hombre pájaro alto y poderoso, no pudo evitar soltar una y dijo. ¿Cuál es la situación? El campo de entrenamiento de élite de Oya ha atraído a grandes personas. Sin detenerse, Momousagi continuó caminando hacia adelante y dijo. Si no es fuerte, ¿por qué Zepir tomaría la prueba él mismo? Después de transformarse en una bestia Garuda, Inata todavía estaba acostumbrada. Se volvió hacia Fenglan y le preguntó. ¿Debería atacar ahora? Garudamon es conocido como el santo patrón del viento, y además de su ataque de fuego, su mayor ventaja es el viento y el vuelo. Fenglan pensó por un momento, señaló la dirección del cielo y dijo. Inata, primero prueba qué tan alto puedes volar corriendo con todas tus fuerzas. Atacar en el cielo es mucho mejor que tener ventaja en tierra. Inata asintió inmediatamente y dijo. Está bien. Antes, en el campo de entrenamiento de la montaña trasera del clan Yuga, sólo flotaba ligeramente, por lo que realmente no sabía qué tan alto podía volar. Respiró profundamente, sus rodillas se hundieron ligeramente y, después de acumular energía, dio un salto hacia arriba y, al mismo tiempo, extendió sus enormes alas. Al mismo tiempo que despegaba, una fuerte ráfaga de viento estalló con ella en el centro, y el polvo del suelo se levantó directamente y se agitó, haciendo que la gente no pudiera abrir los ojos. Neji estaba relativamente cerca. No esperaba que Inata hiciera tanto ruido apenas voló. Ni siquiera tuvo tiempo de usar chakra para resistirse, y el viento lo arrojó directamente a una gran voltereta. Smoker y Ina también fueron derribados. Las tres personas que yacían en el suelo se sintieron un poco avergonzadas después de ser derribadas y todos quedaron atónitos. La fuerza es relativamente alta, pero no ha sido derribado, sino que también son las mangas las que vuelan. Y la velocidad del ascenso dura sólo un momento. Después de que el polvo se fue disipando poco a poco, ya no fue un problema abrir los ojos, y la gente a mi alrededor se sorprendió y comentó. Un despegue, ¿puede provocar un impulso tan grande? Mira a los tres que estaban lo suficientemente cerca como para ser derribados. Increíble. Esta vez voló del suelo o al aire. Pensé que era sólo una niña, pero no esperaba tener esta habilidad. Si tienes la habilidad de volar, será muy útil en futuras batallas. Así es. Punto punto punto. Se escuchó una voz melodiosa desde abajo, pero Inata no pudo escucharla. Ella simplemente agitó sus alas y se apresuró a volar, pero después de volar, miró hacia abajo y casi se desmaya. Después de gritar, gritó en pánico. Tan, primo, esto es demasiado alto. Estoy un poco mareado, tan pronto como salieron estas palabras, el público estalló en risas. Especialmente Garp, si no hubiera apoyado a Sengoku, se habría reído hasta el suelo. Se rió y dijo. ¿Qué pasa? Esta niña puede volar y le tiene miedo a las alturas. Ja ja ja, es muy gracioso. También había una sonrisa en la esquina de la boca de Sengoku, y comentó. Es una niña, sólo practica más coraje. Fenglan no pudo evitar reírse. Descubrió que su prima, además de ser suave, amable, hermosa y en buena forma, también estaba un poco confundida. Mire el mar a lo lejos y relajese. Tan pronto como Inata lo escuchó, actuó de inmediato y se sumergió en el hermoso paisaje que rodea Marinette. Al mismo tiempo, en el grupo de chat, apareció un mensaje del sistema. Dimdon. Felicitaciones a los tres reencarnadores por iniciar la misión. Luchar contra Cepid. Descripción de la misión. Después de una batalla entre Neji, Anko, Ina y Smoker, Fenglan, Inata y Shiyan, quienes recibieron disparos en la segunda ronda, se convirtieron en el foco de atención de la audiencia. Deben demostrar su fuerza. Requisito de la misión. Herir a Cepid en batalla durante 30 minutos. Recompensas de tareas. Puntos de recompensa basados en el desempeño. Anko. ¿Qué? No merezco a Neji. Rompamos el grupo de chat. Los otros cuatro. Punto punto punto. Esta es la misión del grupo, pero Fenglan todavía recibió el aviso de que obtendrá diamantes, como antes. Lesionar a Cepid y jugar durante 30 minutos es una dificultad bastante grande. En la actualidad, Fenglan realmente puede tomar el tiro, hay 5. Haki del conquistador, estilo de agua bomba de dragón de agua, hechizo de comando y la tarjeta de experiencia de 10 minutos de fuerza máxima de Isaac Nitro, además de un motor emperador, diseñado para asustar a la gente. Debido a que el ninjutsu y los hechizos de comando son difíciles de explicar con las habilidades de la fruta del diablo, no se debe usar el estilo agua bomba dragón de agua y los hechizos de comando deben retrasarse un poco. El motor emperador y el Haki del conquistador no son habilidades de combate puras. De esta manera, el ganador confía principalmente en la tarjeta de experiencia Nitro Peac Strength para completar esta tarea. Después de la decisión, Fenglan le dijo a Hinata y Shiyan en el grupo de chat. Ustedes dos, denme un retraso de 20 minutos y luego jugaré. Al oír esto, Shiyan se quedó un poco perplejo y preguntó en el grupo de chat. ¿Por qué? No digas que vas a aparecer de nuevo. Hinata también es muy extraña, pero no habló en el grupo de chat. Fenglan extendió las manos, dio una razón al azar y continuó de mala gana en el grupo de chat. Mis habilidades son un poco especiales, necesito algo de tiempo para cargarlas, así que tengo que molestarte. Después de 20 minutos, tendré los 10 minutos restantes. Ven y pelea, ¿qué te parece? Por cierto, cuando ataques, simplemente déjate llevar y pelea, Zepir es muy fuerte. Shiyan hizo un gesto de Oki, mientras caminaba hacia adelante, dijo. No hay problema en absoluto. Mientras caminaba hacia adelante, Shiyan sacó un kunai de la bolsa ninja atada a sus piernas, levantó su mano derecha, miró a Zepir al frente y cortó el dorso de su mano con una sonrisa. Al mismo tiempo, envolvió chakra con Kunu y golpeó el corazón del oponente. Alzando las cejas, Zepir no entró en pánico ante el pequeño cuchillo arrojado, levantó la mano y lo bloqueó directamente con su brazo. En ese momento, el vapor centrado en Shiyan emergió, se envolvió, se expandió y se disitó, y finalmente apareció frente a todos, un gigante de más de 20 metros de altura. Carly, que estaba mirando, aplaudió con entusiasmo y dijo. El gigante está aquí. La capa de la Croix volaba por los aires mientras el vapor se disipaba. Tarareó y dijo. ¿Por qué estás tan emocionado? El otro grupo no es un gigante de verdad. Carly dijo e ignoró a la Croix. Después de que apareció la forma gigante de Shiyan, se hizo más pequeña cuando miró al suelo. Ella vio la dirección de Zepir y luego envolvió chakra instantáneamente alrededor de las piernas y los pies del gigante, usando la técnica body flicker. De repente, se acercó a Zepir, levantó la mano, apuntó al oponente y lo golpeó con el puño. El oponente finalmente hizo un movimiento, Zepir también estaba muy emocionado, levantó su puño derecho, regresó y golpeó el puño de Shiyan con fiereza. Esta vez es un enfrentamiento total de fuerza. Los dos puños están uno frente al otro, y el aire circundante parece formar una onda de choque que se dispersa. Inmediatamente después, Zepir sintió que el poder se transmitía directamente al suelo utilizando su puño como conductor. Crack. Grieta, grieta. El suelo no pudo soportar ese tipo de poder y, en tres respiraciones, se hizo añicos por completo y se convirtió en un gran pozo. El gran pozo estaba centrado a los pies de Zepir y tenía un tamaño de 100 metros. Después de recibir su puño, Zepir sonrió y dijo. No estás usando toda tu fuerza, ¿verdad? No te preocupes, tu fuerza no puede hacerme daño, solo ataca con todas tus fuerzas. Los marines que los rodeaban, a excepción de unos pocos de primera categoría, se quedaron boquiabiertos. La transformación de la gigante femenina en este momento es la primera vez que la mayoría de la gente la ve. Además de la sorprendente velocidad de su teletransportación, también está el poder de este puño. La fuerza de un solo golpe, a través de Zepir, destroza directamente el suelo a 100 metros del campo de entrenamiento. Con una altura de más de 20 metros, no está nada mal. Las palabras que salieron de la boca de Zepir fueron lo que sorprendió a los marines que lo rodeaban. El puñetazo de ahora no utilizó toda su fuerza. En otras palabras, ¿esta mujer gigante está causando tanto daño o está ocultando su fuerza? En este momento, Morgans es, por supuesto, indispensable. Mientras tomaba fotografías rápidamente, no dejaba de decir. Buenas noticias. Los marines que vinieron a presenciar la batalla, además del vicealmirante, se encontraban más bien el contralmirante, el comodoro y el capitán. Eran el grupo más sorprendido. Un capitán bajito que estaba parado en el lado este del campo de entrenamiento vio esta escena, tragó saliva directamente, tocó a su amigo y dijo. Hombre, este golpe, ¿crees que podrás recibirlo después? El chico asintió y dijo con cara seria. Sí, definitivamente vomitaré sangre después. Capitán bajito. Punto punto punto. Feng Lan todavía estaba de pie en su posición original. Al ver que Xi Yan había mantenido su mano, inmediatamente dijo en el grupo de chat. Xi Yan, no la mantengas. Con la fuerza del oponente, definitivamente no serás derrotado por tu puño. Xi Yan. Entendido. Aunque Feng Lan dijo al principio que usaría toda su fuerza, Xi Yan siempre sintió que la otra parte era una persona mayor. En el estado de una gigante femenina, el poder de su puño era demasiado pesado, por miedo a perder el control y lastimar a la gente. Zepir y Feng Lan volvieron a recordarle esto. Xi Yan liberó por completo la presión en su corazón, respiró aliviada y luego lanzó su puño hacia Zepir. Esta vez, fue realmente un puño y un viento, y no hubo piedad. Esta vez, cuando Zepir lanzó sus puños uno contra el otro, pudo sentir claramente la fuerza del choque y los músculos de sus brazos estaban adoloridos. Así es. Se rió dos veces y también comenzó a atacar a la gigante femenina, pero había algo extraño, sin importar cómo atacara, la parte herida de la otra parte se convertía en vapor en un instante y luego volvía a la normalidad. Esto hace que Zepir se sienta un poco extraño, no tiene esta giganta alguna debilidad. Después de observar la situación de la batalla, Feng Lan sintió que podía darle a Zepir otra medicina poderosa. Miró a la bestia Garda que todavía disfrutaba del paisaje y gritó en el grupo de chat. «Innata, no la mires, es hora de empezar». Después de que Innata recibió la noticia, Garduda Beast inmediatamente miró hacia abajo y consideró sus habilidades, dijo en el grupo. «Quiero usar el huracán de llamas, este movimiento es demasiado poderoso, hermana Shiyan, ¿puedes dejarlo oír por un tiempo?» «Shiyan. Por supuesto que no hay problema. Dame una contraseña y me retiraré». Tan pronto como ambos se combinaron, se produjo la siguiente escena. Después de que la giganta golpeó a Zepir, no volvió a usar su técnica física para enfrentar sus piernas directamente, sino que salió corriendo del círculo de batalla con una técnica de teletransportación. Justo cuando Zepir se sorprendió de que la giganta no atacara, de repente se sintió mal. Cuando miró hacia arriba, descubrió que el hombre pájaro en el que se había transformado Innata venía directamente hacia él, y de repente aparecieron llamas en las dos alas. Con un golpe vigoroso, dos enormes pergaminos de dragones de llamas se precipitaron hacia él. Ni siquiera estaba lo suficientemente cerca, Zepir podía sentir el calor de las llamas. No es bueno. Tan pronto como Zepir terminó de decir esto, desapareció por completo en el mar de fuego con un radio de varios cientos de metros. Después de un movimiento exitoso, la bestia Garuda voló inmediatamente de regreso al aire, manteniendo su dominio aéreo. Oye. La gente que estaba alrededor, a excepción del grupo de Chá de cinco miembros que se esperaba, respiró profundamente. Sin mencionar a Zepir, incluso si están lejos, pueden sentir la temperatura, que es muy abrasadora. Morgans no podía esperar para tomar fotografías. El lugar donde ardía el fuego, Inata que volaba hacia el cielo, sus manos temblaban un poco, no por nada más, sino por las ventas del periódico que estaba a punto de escribir. No es que lo arruine, pero definitivamente puede establecer un récord de ventas. Morgans prestó mucha atención a Inata que volaba por el cielo. Aunque no sabía qué tipo de habilidad tenía la otra parte, también tenía una suposición. Eudemons. Es realmente sorprendente que estas dos chicas puedan lograr tal efecto. Morgan incluso lo llevó consigo, sintió que si luchaba contra los dos, definitivamente no duraría mucho. En su corazón, ambos deberían tener la fuerza de un vicealmirante. Respiró profundamente y reprimió la emoción en su corazón, rápidamente tomó una foto de Fenglan, que todavía estaba allí de pie y nos movió. Estos dos son tan poderosos, Fenglan, quien finalmente disparó, debería ser el más fuerte. Al observar la expresión tranquila de Fenglan mientras observaba la batalla, estaba aún más convencido de esto. Morgans se tocó la barbilla y pensó. Los reclutas de la marina son realmente muy fuertes. Si después de un poco de entrenamiento, quizás se puedan crear tres personajes de almirante. Morgans volvió a coger la cámara y sacó una rápida fotografía. Parece que en pocos años la situación en el mar sufrirá grandes cambios. Desde ser derivado por la bestia Garuda, hasta el momento en que fue alcanzado por un huracán de llamas, Smoker y Ina no pudieron evitar tragar saliva. Tocándose el corto cabello plateado, Smoker y Ina se miraron y ambos se retiraron a un lado por una distancia. Al mirar a Fenglan, Smoker finalmente entendió las buenas intenciones del oponente. Si siete personas atacaran juntas, varias de ellas resultarían realmente heridas por las consecuencias del ataque. Con un suspiro, Smoker estaba un poco enregado, pensando que siempre había sido una fuerza de alto nivel en la marina local, y había recibido un golpe tan grande después de llegar por primera vez al cuartel general. Una chica de aproximadamente la misma edad que él, y una chica muchos años más joven que él, tan asombroso. Efectivamente, hay gente fuera del mundo y hay días fuera del mundo. Decidió que debía entrenar bien. Quizá nunca estuvo inactivo y quería ver el trabajo del maestro Cepir, pero vio un buen espectáculo. Se tocó la barbilla, su boca sobresalió hacia adelante, mirando el mar de fuego, no pudo evitar decir. Yo yo yo, de repente, el maestro Cepir va a sufrir una pequeña pérdida. En comparación con Shiyan, quizá o está más interesado en Inata volando por el cielo. Sintió que la fuerza de esta niña era un poco excesiva. Cuando era adolescente, aunque su talento era bueno, no tenía tanta fuerza en absoluto, e incluso podría decirse que era peor. Después de años de entrenamiento y combate real, y de comer fruta brillante, tiene la fuerza actual de Almirante. Sus ojos estaban pegados a Inata todo el tiempo, viéndola volar en el aire, como si aprovechara la oportunidad para encontrar una oportunidad para atacar de nuevo, Kizaru sonrió y volvió a decir. Es realmente interesante, Kizaru se inclinó hacia adelante, como si quisiera ver con más claridad. Sonrió un poco tristemente, pensando en su corazón. Si el cuerpo puede cambiar de esta manera, debería estar comiendo la fruta del diablo de Eudemon. Sin embargo, no se sabe de qué tipo es. Desde el punto de vista de la expresividad, hay una gran probabilidad de que no sea peor que su logía. Decir que en esta batalla, lo más emocionante de ver es Garpis en Goku, porque por el desempeño de Inata y otros, los estudiantes de este campo de entrenamiento de élite marino serán muy fuertes, pero la intensidad pelea. Antes de que Shiyang peleara, ya habían preparado sus corazones, pero no esperaban que ella alcanzara este nivel. En cuanto a la fuerza de Inata, es una sorpresa. Nadie hubiera pensado que la chica más joven explotaría con una energía tan poderosa. Garp se puso las manos en las caderas y se rió furioso. Después de entrar al campo de entrenamiento hoy, la sonrisa no se detuvo y dijo extasiado. Encontré un tesoro. Los estudiantes reclutados esta vez son demasiado fuertes. Ja. Ja ja. Aunque Sengoku no tuvo tanta reacción como la otra parte, la emoción en sus ojos no pudo detenerse. Pasó por el mar de fuego y fijó su mirada en Fenglan, a quien nunca le habían disparado. Su forma de pensar actual es similar a la de Morgan. Fenglan debería ser el más poderoso. No hay otra razón para él. Toda la situación de batalla está controlada por él y toda la persona ocupa la posición central de liderazgo. Estas personas deberían nacer para ser superiores. Pero si no utilizas toda tu fuerza ahora, se estima que vas a jugar un partido muy importante. Después de pensarlo, Sengoku de repente le hizo un gesto a un mayor que estaba parado en el borde del campo de entrenamiento, indicándole que se acercara. El mayor que fue llamado pareció sorprendido y corrió inmediatamente al lado de Sengoku. Después de hacer un saludo militar, dijo, almirante, ¿cuáles son sus órdenes? Sengoku señaló a Yamashita y dijo, ve al tercer campo de entrenamiento para encontrar a Okiji y pídele la información de registro de estas cinco personas. Sí. El mayor infante de Marina se puso a trabajar inmediatamente. Gap inclinó la cabeza de manera extraña y preguntó, ¿qué quieres hacer con la información de registro? Sengoku explicó directamente. Quiero ver qué tipo de lugar puede tener cinco personas que no sean débiles al mismo tiempo. Después de pensarlo, Gap dijo, todavía hay una brecha. Los dos primeros que lucharon contra Zepir y estos dos tienen unos cuantos niveles de diferencia en fuerza. Al respecto, Sengoku asintió y dijo, yo también lo noté, echemos un vistazo. Sin mencionar nada más, desde el mismo lugar, la fuerza debería ser más o menos la misma. Especialmente los tres más jóvenes con ojos similares, todos de apellido Yuga, todavía están relacionados por sangre, y no debería haber una brecha tan grande. Mitarashi Anko es el mayor de los cinco, debe tener unos diez años y su fuerza no debe ser tan diferente. Por lo tanto, Sengoku adivinó audazmente que Anko y Neji podrían haber ocultado sus fortalezas. El ataque de Inata tuvo el mayor impacto y repercusión en Yuga Neji. Se sorprendió un poco cuando fue derribado al comienzo del despegue, y el huracán de llamas enterró directamente a Zepir en el mar de fuego, lo que hizo que sus pupilas se tensaran. Al principio, sólo especuló que la fuerza de Inata era mayor que la suya, pero esta vez, era mucho más que eso. Esto incluso ha excedido su conocimiento del poder. Bajó la cabeza y comenzó a pensar seriamente en cuánto podría compararse la fuerza de Inata con la del tercero Kage. Y las palabras de Fenglan, podría ser capaz de elegir cinco sombras. No se puede culpar a Neji. Después de todo, Fenglan es un anciano en el grupo de chat. En su corazón, es realmente poderoso. Mitarashi Anko dejó escapar un largo suspiro y le dio una palmarita a Neji en el hombro, consolándolo a él y a sí mismo. Estaba insatisfecho ahora porque Fenglan se colocó a sí mismo y a Neji en el primer grupo, ahora Fenglan finalmente entiende. Las consecuencias de esta pelea realmente podrían lastimarlo a él y a Neji. Fenglan miró el mar de fuego ardiente con una cara tranquila y vio a Zepir salir de él con emoción, su cuerpo se volvió negro y uso armamenta aquí a primera vista, y la mayor parte de su ropa se había quemado, su rostro hay muchas quemaduras en él. Efectivamente, las comisuras de la boca de Fenglan se levantaron y pensó con una sonrisa. No es difícil destruir la defensa de Zepir y herirlo, pero es raro persistir durante 30 minutos. No mires a Zepir tan avergonzado, pero de hecho su cuerpo no debería estar dañado. En Okage, la mayoría de los ninjas tienen un alto poder de ataque y explosión, pero baja capacidad de defensa y recuperación, por supuesto, a excepción de la familia pervertida Uzumaki. Este punto es más obvio desde el otro lado, después de perder chakra y poder de lucha, Cardo y otros incluso se atrevieron a tocarlo y casi lo matan. Además, después de que el ninja general resultaba gravemente herido, siempre tenía que ser enviado al hospital, y después de un largo periodo de cultivo. Por el contrario, en One Piece, tanto marine como pirata tienen las características de alto poder de ataque, alto poder de ataque y baja defensa física. Dardan puede golpear directamente en la cabeza de Gardefist con un palo de madera, e incluso golpearlo y hacerlo sangrar, y Barba blanca también resultó herido. Sin embargo, la gente de One Piece tiene una característica. La sangre es espesa. La vitalidad se llama tenacidad. Después de ser golpeado, durmió durante un día o dos y se despertó como un buen tipo. Usopp es ese tipo de persona. Es lógicamente imposible que Cepir sea derrotado por las llamas, pero las heridas están bien. Céfiro, que salió del mar de fuego, después de reír dos veces, gritó. Ven otra vez. Cuando Inata y Shiyan lo vieron, inmediatamente atacaron a Cepir juntos. Uno atacó desde el cielo y el otro desde el suelo. Se complementaban perfectamente. Cepir se sintió un poco avergonzado por ser golpeado por un tiempo. Inata está en la cima, atacando principalmente con fuego. Está ocupado lidiando con Shiyan, y no le resulta fácil atacar. Shiyan es aún mejor, se recupera automáticamente después de resultar herida, por lo que no necesita descansar en absoluto. Aunque Cepir todavía tiene la ventaja, es un poco vergonzoso. A excepción de unas pocas personas poderosas que pudieron ver que todavía estaba muy estable, el resto de la gente comenzó a discutir. Estos dos son increíbles. Están a la altura de Cepir. Sí, los dos son al menos vicealmirantes, ¿verdad? Por cierto, hay otro que no lo hizo. Esta frase le recordó a Cepir, quien después de patear al gigante de Shiyan 50 metros hacia atrás, aprovechó la brecha entre el vuelo de Inata y le dio un puñetazo, que también lo obligó a retroceder. Inmediatamente después, sus ojos movieron hacia Fenlan y dijo en voz alta. ¿Qué te pasa? Han estado haciéndolo durante tanto tiempo, así que lo miras así. Vamos, disparame. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los presentes tenían los ojos fijos en Fenlan. Ese sentimiento inmediatamente hizo que Fenlan se sintiera un poco nervioso y su corazón comenzó a acelerarse. Por lo tanto, la habilidad del motor emperador se activó y, de repente, los latidos del corazón de Fenlan se escucharon gradualmente en la audiencia. El rostro de Fenlan estaba tranquilo y sereno, pero en realidad estaba en pánico. уров λortun. high schon, high.? High bueno, arriva.